¡Suscríbete al canal! ¿Sí cambió? Ahí está, sí cambió, nomás no escuchó el sonidito, déjenlo acomodo porque me gusta, me gusta que escuche el sonido de la transición Pero ahí está Listo Bienvenido señor Sergio Lara, gracias por dejar su like, señor ElRuso2012, gracias por dejar el like Señor PredaHound, que dice ya son las 8.30, perdóname, andaba compartiendo en directo La magia navideña sí existe, dice PredaHound ¿Cómo están amigos? Muy, pero muy buenas nachas Digo noches El día de hoy hice transmisión temprano como esto a las 12, estuve jugando Cyberpunk para que se pasen y dejen su like Por favor apoyen bastante, si les sale un anuncio cómanselo todito, le ponen aguacate y algo así para que le sepa más rico Para que yo pueda comer chorizo, ¿no? También el día de mañana Así que, pues bueno, el día de hoy ahorita voy a jugar Visage y el día de mañana voy a estar jugando Fortnite, ¿ok? Mañana a las 12, ya hice la publicación Algo que me gusta aquí del YouTube Algo que me gusta del YouTube es que Bueno, también al Dr. Perejilo le encanta Aquí está Dr. Perejilo, algo que quiera decirle a su club de fans Dr. Perejilo Aquí está, ¿eh? Ya les dijo que son medios manquitos Aquí está, ya se encuentra mejor Aquí andaba Toto, pero ya se fue Anda esperando a Mamá Shift Mañana voy a jugar Fortnite a las 12 Y me gusta que puedes programar Así que con eso puedo avisarles desde antes que voy a estar jugando Porque hay varios juegos que tengo que terminar Estoy jugando ahorita Fortnite Nomás porque, pues me gusta Está la skin de Master Chief y esas cosas Y el juego me gusta, aunque soy re malo Estoy jugando Cyberpunk Muy buen juego, aunque lleno de bugs Y pues bueno, Visage, este juego ya lo había jugado Cuando estuve en Mixer, allá en mi travesía Por ahí van a ver en la playlist Y ya tengo terminado el primer capítulo y el segundo capítulo Pero estaba en Early Access Acaban de liberar dos capítulos más Y al parecer hicieron cambios y mejoras en el juego Eso creo Me borraron mi partida anterior Ya no puedo continuar Este, tengo que empezar de cero Me dijeron, discúlpame Por los cambios que hicimos se borró todo No volverá a pasar, bla 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 Lo dijeron los desarrolladores Entonces, pues bueno, voy a empezar desde el principio Y pues debo una oportunidad para que los que no lo vieron Se lo avienten otra vez Me digan qué cambios ven O si hay mejoras o no Así que podemos comenzarle Bro, mañana el directo mejor hazlo a las dos Porque no puedo jugar a esa hora Eso creo, amigo Sergio Lara No puedo más tarde Porque voy a salir con mis padres Voy a jugar como de 12 a 3 Más o menos el día de mañana A ver si alcanzas Aunque sea un poquito Pero no voy a poder más tarde Amigo Amigo Mike Él es el Mike Este, es por eso Ya Es el horario que puedo el día de mañana Porque voy a salir Es el hijo del papá Del papá De aquí por The Hunt Ok bro A ver si me dejan Esperemos si sí Esperemos si sí Si no, pues al menos pasa Dejar tu like, ¿no amiguito? Y creo que voy a jugar El lunes voy a volver a jugar Fortnite Si no es que el domingo Vuelva a jugar temprano A las 12 Pero, no, a las 12 no Porque es misa Tengo que ir a misa A lo mejor a la 1 O a las 2 Me aviento una partidita Yo ya dejé mi like Dice Sergio Lara Me parece excelente Y pues bueno Este es un juego de terror De los mejores juegos de terror Que he jugado Así que, pues me lo voy a volver a aventar Ya pasó rato Como un año Que me lo aventé A ver qué tal me va Porque algunas cosas me acuerdo No todo Y pues bueno Gracias por acompañarme Que esto se va a poner bueno Esto se va a poner bueno Entonces vamos a darle Nueva partidita Amigos Quizás es difícil La paciencia La investigación Existiva Y la buena gestión De los recursos Serán tus aliadas Buena suerte Ay, déjame cambiar la pantalla Que ya Ya empezó eso Apareció ahí un mensajito Que me decía que Que sea paciente Ok, alguien está llorando Recuerdo que esta animación Era muy buena Esta cinemática Muchas gracias Señor Mike Usted también es un crack Muchísimas gracias Gracias por acompañarme Oh no Hay un revólver Está llorando Amigos Está llorando Eres Mike Amigo Eres el que traía El mancake Si me acuerdo De ti Oh no Amigos Tiene a alguien Ahí atrapada O secuestrada O no sé Qué rayos Señor Ruso ¿Cómo está? Bienvenido Muchas gracias Por dejar su like Le mando su besuco Allá Donde no le pega el sol Ah, tenía dos personas ¿Qué pedo? Escucho un niño Un bebé también No, no manches No manches Y la madre Oh no Oh no No, no lo hagas Es su hijo Y la Era su hijo Y su hijo Hijo de la madre Creo que cambió La cinemática No sé si era la misma Oh my god Oh, Dios mío ¿Cómo se escucha el audio Amigos? ¿Se escucha bien el juego? Si no, para subirle Un poquito más Juego de terrors Este juego Es de miedo Señor Mike No voy a poder Dormir en la noche Le voy a decir a mamá Shift Miren, Toto ya empezó A ver fantasmas Ya empezó a ladrarle A los fantasmas Le voy a decir a mamá Shift que por favor Prenda la luz Porque no voy a poder No voy a poder dormir Yo tampoco A ver, oímos la ventanita Sala de progreso Esta habitación contiene Los objetos que representan Tu progreso en el juego Estos objetos se obtienen De diferentes formas Por ejemplo Al final de cada capítulo Una vez recogidos Estos objetos aparecerán Automáticamente En la sala de progreso El Toto está Enojado Hay aquí una virgencita Por favor Virgencita Que no me vayan a asustar mucho Unas velas Ahí está Jebus Jesús Jesús por favor Ojalá me persino Veinte veces Porque Escucho ¿Cómo escucha el audio amigos? ¿Bien? ¿Le subo un poquito más? ¿O está bien el audio del juego? ¿Y la madre? Pinche teléfono No dames Es Si es Y va chingón ¿Por qué haces estos? A mí me encantan mucho Los juegos de terror Amigo Mike Me encantan todos los juegos Juegos de De caricaturas Juegos de De mobas De competición De battle royale De disparos De todo me gusta Pero también me encantan Los juegos de terror Me fascinan Ok ¿Se escucha chingón? Ok Me parece bien Ok Vamos a contestar A ver ¿No ha salido en tres semanas? Aunque mi vecina dice Que no he salido Que no he salido En tres semanas Pero ¿Por qué? Dice Bro No voy a poder dormir Mira eso Que duermo como un ángel Ya vamos a hacer dos Yo duermo como un bebé Así Con la boca abierta Parece que me están Exorcizando Ah miren ¿Puedo cerrar esto? Hay algo que Escuche de fondo Amigos ¿Puedo abrir cosas? ¿Yo haré la de Vladimir? ¿Ya? ¿Predajón? ¿Ya tan rápido? ¿O Creo que el juego Tuvo una mejora gráfica Amigos Tendría que compararlo Con mi última transmisión Me gustaría que vieran Mi transmisión anterior Cuando Alguien abrió una puerta Mi transmisión anterior De hace un año Para Yo creo que si tuvo Mejoras gráficas El juego Jamás no cambiaría Dejaron Cuando se va a dormir Ok Miren Aquí hay un niño Aquí un bebé Miren No lo voy a dejar ahí No quiero ¿Cuál lo suelto? Hay un gato Ese reloj me gusta Da miedo Está medio freaky Pero De atascado No puedo abrir Yo no voy a poder dormir Amigos Ok Si puedo apagar luces Me acuerdo Más o menos Más o menos De la historia Cordura Tu cordura Afectará La jugabilidad Si permaneces Demasiado tiempo En la oscuridad Por ejemplo Tu cordura Disminuirá Tu cordura Aparece Representada Con el icono De un cerebro En la esquina Inferior izquierda De la pantalla Si puedes ver El cerebro Con claridad Tu cordura Está peligrosamente baja Y ocurrirán Eventos peligrosos El icono De la nube roja Aparece cuando Te encuentras En una situación Estresante Lo que reducirá Tu cordura Oh dios mio Mañana mi torneo Ya es a las 7 am ¿Perdad jaunt? No hay pedo Pues ya Sencillo No duerma Ok Estoy para allá Y está oscuro Escuché algo No sé si es el No sé si es el juego O es aquí en mi casa Amigos Tengo miedo Es un foco Ayer un foco Tengo que dormir algo Son como 5 o 6 horas De torneo Pues se duerme Entre los juegos Evita permanecer Demasiado tiempo En oscuridad Los eventos paranormales Se producen de forma aleatoria A lo largo del juego Aprende a identificarlos Ya que entorpecerán Tu progreso Y reducirán enormemente Tu cordura Tu nivel de cordura También afecta Al número de eventos Paranormales Que se producirán O sea Tengo que estar Cuerdo todo el tiempo Si no va a ser GG Dale señor Señor Circular Aquí lo espero Se prendió el radio Escuchó ruidos arriba Ok No sé No sé qué tengo que hacer No me acuerdo Lo que me gusta Este juego Es como si fuera La casa Un mundo abierto Y en diferentes partes De la casa Está la entrada A los diferentes capítulos Así que A ver si me acuerdo Cómo llegaba al primero El primero estaba Colgado en unas llaves Ah miren Aquí están las llaves Si algo así era Y había otro Pues vamos a comenzar Con este o qué O vemos Si hay otro diferente Era la llave de allá Igual puedo revisar La casa A ver qué hay A ver si Empezamos con Con el Con el otro capítulo De una vez Porque había un capítulo En este Creo Este es el otro capítulo El de la niña O el niño Dice Bro Dile la mamá Que te da dinero A ver si te da No ya Ay no mames Me apagó la luz Ay no mames Perdón amigos Me gustan los juegos de terror Pero me escamo mucho Ok según yo El capítulo de la llave Ya lo pasé Y ese capítulo Del osito Voy a tratar de encontrar Otro de una vez Uno que no haya jugado A ver qué tal me va Porque hay dos más Uy qué pedo con Google Le dije a mamá Shift si me regalaba El pase Dijo no Y pues bueno Más bien Le tuve que dar Mi aguinaldo Voy a prender la luz Amigos No tengo reflejo Qué miedo El bolso de mamá Shift Ok las pastillas Para curar la cordura No sé en qué dificultad Está Mecheros Esto si me acuerdo Los mecheros sirven para Las pastillas son para Recuperar la cordura Y los mecheros Para iluminar Aunque sea un poquito O prender velas O cosas así Amashit te manda mucho Por allá Dicen ahí Para este juego Para este lado Sí ¿Cómo rayos Prendía? Ah ya me acordé Ok ya me acordé Tengo miedo Amigos Estoy revisando A ver si encuentro La entrada Al siguiente capítulo Si no tomamos uno Estoy tratando de ver Qué diferencias hay Ok esta es la misma Del Esta es la misma De que el capítulo Uno o dos Si mal no recuerdo Estoy explorando La casa Si no nos metemos A ver un capítulo Que ya hayamos jugado En el baño No estará Llevo esto Solo por si lo necesito Ya me acordé Que no pudo llevarme Muchas cosas Ah ya me las Comí Bueno Bueno está bien Hemos solto las cosas Con Z Con X Con No me acuerdo Con cuál soltar Con Q Con E Con la T Botón izquierdo Soltar Botón derecho Soltar Ah ya vi Como las sueltas Ok Bueno solo por si lo necesito Ahora vamos aquí Yo también tengo miedo Señor Adolf Bienvenido Le mando Ay uy Yo apague la luz Le mando su besuco Allá donde no le pega el sol Este juego Se recomienda Que lo jueguen Que lo jueguen Con sus audífonos A mi también me da miedo Señor Señor Mike Pero tenemos que ser valientes Solo estoy buscando A ver cuál es la entrada Al siguiente capítulo Si no me aviento Uno de los que ya jugamos Tengo miedo Lo que voy a hacer Amigos Va a ser Va a ser Aumentarle Un poquito más El volumen al juego No sé Para que lo escuchen mejor Ok A ver Soltar 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 Mantener para F Mantener para soltar Ok E para examinar Ve a acercar Ok Los valientes son los primeros En estirar las patas Dice aquí Adolf Solo espero no ser yo De los primeros Ok Aquí no hay nada Pues bueno Creo que voy a ¿Qué es esto? Los vecinos Dice Ella está muerta Con izquierdo Dejar examinar Puedo leer Ah si leer Dice En esta página Ha sido arrancada No se puede leer ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo no? Bueno ahí dice Ella está muerta ¿Qué demonios Está pasando ahí? Dice La vecina O algo así Ahí dice Featuring Por Kelly Williams Y Chas Panwer Los vecinos Ah es que están Rotas las hojas Tengo que irlas Juntando Ok Al menos Pero al menos Mañana nos olvidamos De esto jugando Fortnite Si mañana vamos a jugar Fortnite Para quien quiera Acompañarme Aquí voy a estar Jugando Fortnite Muchos pasos Amigos En la casa De verdad Tengo miedo Amigos Creo que voy a Comenzar Con el capítulo Uno y dos Ya que no sé Dónde están Los otros dos Comenzamos De una vez Con esos dos capítulos ¿No? Porque ese es uno Ese El del osito O a lo mejor Está en el sótano ¿Cómo está Señor David? ¿Cómo está Señor Joe? Bienvenidos Le mando su besuco Allá Donde no le pega el sol Si no están Los primeros Los otros dos capítulos Que Que aparecen Le doy a los primeros Que ya jugamos Creo que uno Era de Lucy O algo así De Lucifer Señor Parrillado Me da mucho gusto Verlo Voy a investigar La casa Si no Ahorita comenzamos A lo mejor Primero tengo que hacer Esos antes de continuar Ah Aquí está el otro Este es uno nuevo Aquí está uno Este no lo jugamos Jugamos el del osito Y el de Y el de la llave Que está acá Ese es uno amigos Voy a ir primero Déjenme encontrar El último Porque según eso Son cuatro capítulos ¿Dónde estará El otro? Debe haber Uno más Un capítulo más Solo quiero encontrarlo ¿Está aquí arriba? Oye papá ¿Ya empezaste a jugar Fasmofobia? Si ya lo tengo Ya lo jugué Amigo Está bueno Está bueno Para jugarlo Con amiguitos Muchísimas gracias Por dejar su like Amigo Ya saben que se les quiere Se les ama Se les adora Pero si está bueno Ahí perdón Perdónenme Bueno Ya encontré El tercer capítulo Falta Uno Porque el juego Salió del Little Axis Con cuatro Papá Ay Sigo con el del bug ¿Verdad? A ver Déjenme quitar Eso de los bugs Déjenme quitar Eso de los bugs Porque Eso es del Se me olvida Amigo Siempre la cago Pero ya lo quité No tenemos ningún bugs Ninguno Ese era del otro juego ¿Cómo se llama? Del Silverpunky Dunkey ¿Dónde cree que está el otro Amigos? Me hace falta uno Ya encontramos uno Ahí está uno Un capítulo Que no he jugado Necesito encontrar el otro Otra vez El pinche radio este Papá Papá Me voy a bañar ¿Me ayudas? Es que se me cayó el jabón Amigo Amigo David ¿En serio estás pidiendo Me ayuda? ¿Es en serio? Ok Aquí está otro Miren Este ya lo jugamos Pero lo Lo voy a volver a pasar Lo voy a volver a pasar No hay pedo El otro debe de estar aquí O en el cuarto del niño En este cuarto debe de estar Voy a buscar bien Porque me busqué bien Al niño le gustaban mucho Los Ay la Hijo Déjame echo unas pastillitas ¿Por qué? Ay la madre A la Mother Hay una llave detrás de una puerta ¿Es otro capítulo? Una llave detrás de una puerta Si ese es el que jugamos Pero ahorita estoy buscando Los otros dos Son cuatro Ya encontré tres No manches Ok Aquí no hay nada En este no hay nada Debe estar visible Aquí en este no hay nada Oye papá ¿Has jugado a Dragon Ball FighterZ? Sí Claro que lo he jugado Me encanta Lo juego con una machine No soy muy bueno Pero me encanta Jugarlo con ella Aquí en el baño Pudiera haber uno Papá Si un sub te regala Ese tipo de reloj Que suena en campanas A las 12 No manches Me cago Donde me levanto O algo así Me cago Estoy buscando el último Amigos No se me desesperen ¿En el baño podrá estar? No creo La oficina Debe estar en la oficina Yo sí Debe estar en la oficina ¿Qué es esto? Son cosas que agarré Y no sé qué son Estoy agarrando latas No sé ni para qué rayos Aquí está Lo encontré Amigos Ok ¿Con cuál quieren comenzar? ¿Con este? ¿O con el que encontramos? En el sótano Ya lo encontramos Tenemos los cuatro capítulos ya Donde aparezca esta como llavecita Son capítulos Visage Salió de Learly Access Ya con cuatro Cuando estaba en Learly Access Solo eran dos El de Lucy Y el de Dolores Creo que eran esos dos capítulos Que también los vamos a jugar Para quien no lo haya jugado Pero voy a empezar Por los otros dos No importa el orden Cada uno tiene su historia ¿Ok? Ya los encontramos Yo tampoco soy bueno XD Cuando unas partidas Dice aquí el David Pues Luego me lo aviento Porque ese juego está bueno Lo tengo en el Xbox Y lo tengo en la Nintendo Switch En ambos Ok ¿Les parece bien si comenzamos con este? No sé de quién sea Pero voy a comenzar con este capítulo Dice Cement Ah no Basement Dice No me se Escuché ruido De verdad Escuché mucho ruido No sé si sea aquí en la casa Amigos Me dio miedo Dice Basement Hace encontrar una llave Con un símbolo de electricidad ¿No era ese entonces? ¿El primer capítulo? No era ese el capítulo Amigos No era ese el capítulo Encontré una llave Pero no era ese Oye papá Si jugamos el Man of Medan En Xbox No sé si lo conoces Pero es de toma de decisiones En cooperativo No No lo tengo No tengo Xbox ahorita amigo O sea La vendí Pero está en el Game Pass Si hay multiplayer Lo podríamos jugar David Este si es un capítulo Bueno Me voy a ir al otro Ya después lo buscaré Última voltita aquí Y si no Ni modo Última voltita aquí Y si no Ni modo amigos Lo que está aquí En la parte de arriba Última voltita Si no encuentro nada Nos largamos A ser el tercero Ese ya lo encontramos Uno del sótano Es el que no había encontrado Hay Había un monito ahí ¿Qué pedo? Hay muchos juegos Que tengo que jugar Pero muchísimos Muchísimos Ok Parece ser que Pues vamos con el del Con el del sótano ¿Les parece? Vamos con el del sótano Este es uno Vamos por este entonces Este no lo he jugado Has encontrado una nota Buscando por allá Del garage Estaba probablemente En tu pocket Entonces no era Escuchen ese ruido Amigos ¿Qué es esto? ¿Y cómo la uso? A ver Cargar partida Tutorial Menú Mantener Acercar Carga rápida Ah pues estaba chingón No me dice Ya tengo la llave Del garage ¿No? Fuera la de electricidad Bueno no sé No sé si sea aquí Entonces Hijo de tu madre Cállate Ahí está la llave Del sótano No lo puedo usar Usar objeto Botón izquierdo Del ratón ¿Pero qué es esta madre Entonces? Dice electricidad Pues bueno No los encontré Así que voy a tomar uno Amigos Voy a tomar este Si encuentro este objeto Empezará un capítulo Miren Ese es el capítulo Ese es el capítulo Que ya jugamos Ese Bueno lo voy a tomar Ya que no encontré más Me lo voy a volver a aventar Aceptar Ni modo Será con ese Has encontrado Una llave Con un pequeño ¿Qué? Ok me la llevo Capítulo de Dolores Y es el capítulo De Dolores Amigos El capítulo De Dolores A ver La llave Del sótano Será este Será acá Entonces Entonces ¿Cómo la abro? ¿Cómo la abro? No me dice nada Tal vez sea por acá Ok Ok con ninguna De las dos Lo puedo abrir ¿Qué dice aquí? Buscas por ahí La llave del garage Está probablemente En tus jeans O en la lavandería Gracias Ah ya me acordé Que en la lavandería Posiblemente Había algo Puede que sea ahí Oh abrí esta puerta Ok Lo he puesto a descargar Excelente amigo Yo lo descargaré También Hoy nomás Se escuchó algo Amigos Pinche ruido A pesar de que Ya había jugado Este Me sigue dando Miedo Nomás Se abrió la puerta Se abrió esta puerta No mames No Salgo Corriendo A la calle Desnudo No hay Pedo Pero Corre La llave Limpio Vas a encontrar Una llave etiquetada Como sótano Ok Ya tengo Una del sótano Págate Porque está cerrado Parrillado Yo también intenté salir Y no se puede Miren Pinche espejo No mames No está el espejo Oh no Oh no Ok El espejo Está ahí arriba Tengo que prender Las luces Que me da miedo Estar Solo Y a oscuras Miren Aquí hay una familia Amigos ¿Seré yo? Me veo medio Nardazo ¿No? Tengo una bonita Esposa Ahí están mis compas Ahí está el parrillado Y el David Del otro lado Ya digo Cómo se llama Exactamente Porque tiene Varios juegos Pero diferentes Capítulos Así Dale Igual me mandas Un mensajito Aparte O algo Para saber Cual bajar Ya lo vi En el Game Pass Ahí anda Aunque está bloqueado No puedo pasar ahí Por lo tanto Dice No eres tú Porque no es tu casa Por lo tanto No son tus fotos Si es mi casa ¿Quién dijo que no? Mi casa Amigos Luz Parpadeante ¿Deberá acercarme? Es su madre Ok Dice que vaya A donde está una mecedora Moviéndose de manera Fantasmagórica Ok Hay algo ahí arriba No apagaron El recibo De la luz No llegas Al pomo Bueno Ya pudo ir Al sótano ¿No? Dice radio Deja de hacer eso Tengo miedo Tengo miedo Hay alguien ahí arriba Caminando ¿No le llave al garaje esta? No, no Este le llave al sótano Vienen caminando allá Amigos Ok Ya Ya abrí aquí Estoy listo Esponja No mames No mames Me cerraron la puerta No mames Dale señor David Ok Tengo que bajar Amigos Y me da miedo ¿Qué harían Si estuvieran en la noche Ustedes solos? A pesar de que ya jugué Este juego Hace un año Me sigue dando Mucho miedo Tengo miedo Luego creo que no hay ni un mapa Ni nada Necesito la llave del sótano Ok Estoy en el sótano Gracias amigo David Y lo reviso Para saber que dejar descargando hoy en la noche Ok Me encontré un cómic Algo así Ah es de los cómics Que está ahí arriba Creo que al rato lo puedo leer Tengo que encontrar todos los cómics Los guantes Nine testing Llave de garage Este juego amigos Me mantiene con los pelos de la cola de punta Pero madre mía Hay una vela Voy a soltar eso ahí Y me voy a llevar Esa vela Las velas son luces fijas Que pueden encenderse con un mechero Si mueves una vela encendida Se apagará Dura mucho tiempo encendida Si son fuentes de luz Que te iban a incrementar tu cordura Ok 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 ya vi como Tengo miedo Que me apagó la pinche luz ¿Tú parrillado? Verdad amigos Tengo Piche miedo Hijo de su Creo que aquí no hay nada importante Nothing Important Almacén Los objetos dinámicos Que sean necesarios Para tu progreso Reparecerán en el almacén Por si los olvidas Ok Pero creo que no tengo nada todavía Tengo un puesto en mi tele Papaship No me acordaba Que tenía YouTube puesto Excelente Apolo luces un bug Ya llevamos un bug más Ya vamos a estar como en el No veo ni madres amigos Como que necesito unas velas Ah Ahí está la luz Y Dios dijo Ok pues ya se me acabó el mechero amigos Gigi Necesito encontrar otro A ver Para afuera Ya no me sirve Ahora si no tengo luz No sé que voy a hacer Voy a venir hacia acá Tengo de juguetes Yo creo que me llevo esta vela O no sé si dejarla ahí Me la voy a llevar No mames No mames No suéltala Estoy enloqueciendo Necesito prender la luz Ay no mames Ahora donde dejé mi vela Voy a tirar esto No sé por qué agarré latas Tengo latas de cerveza Voy a tirar esto Voy a tirar esto Voy a tirar esto Luego van a decir Que me estuve pisteando Con tu me piso papá Voy a cenar Unas ricas enchiladas suizas Ay que rico Y esto de aquí Que hace Me la puedo tomar Es cerveza Lo voy a dejar aquí Supongo que si Puedo hacer algo con ellas Pero No la puedo guardar Ah si la puedo guardar Ahí está Pero ya ni revisé Ni que había aquí Encontré una bombilla Para cuando esté Roto Una bombilla La puedo cambiar Porque si me quedo oscura Ese es GG Bien Hijo la madre Hijo la madre Y lo malo es que yo Lo prendí Me asusté yo solito Si no me imagino Estar solo en esa casa Gigante Y encima Se ve Tan aburrida Es que no tiene Ni una consola Ni nada Esto lo puedo mover Para acá Creo que no Ahora si se prendió Solo la tele Este muñequito Le hace falta Una consola Una computadora O algo Para jugar Amigos Oh muy bien Esto lo necesito Oh muy bien Esto también lo necesito Me la llevo Me La Llevo Dije No sé Donde voy a necesitar Otra vela Después Creo que esas velas Me las puedo llevar Para más fácil Para cuando lo necesite Por si me apagan La luz O algo Ok Caminaré Hacia acá No hay luces Aquí No puedo encenderlo Y guardar El mechero Oh si puedo No se apaga Se apaga Ok Aquí tengo Otro mechero Por si lo necesito Necesito prender La luz Ese pinche pasillo No sé dónde está No sé dónde llegué Ahí está la luz Y Dios dijo Hágase la luz Pero como estamos En el mismísimo infierno No va a venir a ayudarme Que necesito permanecer Cerca de la luz Porque estoy enloqueciendo Uf Listo 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 Ahorita me llevo Esa vela ¿Qué pedo? ¿Por qué está Crujiendo la casa? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sé dónde dejar Una vela Amigos Voy a dejar una vela Aquí Ok Aquí tengo otro baño Está picando un mosco No Mancha Ni siquiera un niño Es una viejita Llorando Es dolores Amigos Ok Según yo ya recorrí la casa Pero me faltó Algo más Me faltó algo más Que era Revisar un Pedazo de allá abajo O fue aquí Fue aquí Donde no revisé Bueno sí entré Pero estaba apagado Ah ¿Puedo cambiar ese foco? No lo puedo cambiar No Prende la luz Me vine para allá Falta revisar este lado Llave del sótano Que por aquí no puedo subir Esta casa Cruje muchísimo Amigos Pero Muchísimo No Supongo que no hay nada más Que hacer aquí Lo malo es que no Este juego no te dice Es bueno y malo No te dice Que tienes que hacer Tienes que irlo Descubriendo Por ti mismo Esta puerta La intenté abrir Ah Llave del cuarto eléctrico Aquí la tengo Es la cosa Ok Aquí tengo varios mecheros Tengo cosas que me sirven ¿Dónde me puedo llevar Uno de esos? Lo guardo Por si lo necesito Ya llevo una vela Ok Tengo aquí varias cosas Que me pueden servir después No sé si la vela Dejarla ahí Pero es que se acaban ¿No? Ah Con esto lo apago Y lo prendo Pero toda la casa Apago toda la casa Banquito ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo lo suelto? Me lo puedo llevar ¿Eh? Creo que me lo puedo llevar Y no sé ¿Dónde usarlo? Bueno En realidad No sirve de nada Porque miren Lo atravieso Creo que no sirve de nada Y dejar eso ahí Con eso Alcanza la azotea ¿Crees? ¿Crees que con eso pueda? Oh Dios mío Apagué las luces De la casa ¿Pero qué va a vos estoy? No me Me quedo en la luz Me quedo en la luz Me quedo en la luz Aquí hay otra vela Me lo va a llevar Ah Hay otro mechero Creo que voy a poner velas Por aquí amigos Sobre todo este lado Que no tengo Nada de luz Aquí voy a poner una vela ¡Chingón! Miren Aquí hay otro banquito Tal vez no sea momento Para explorar esta zona Ah Este es el otro capítulo Amigos Es cierto Este es otro capítulo Que ya no pudimos Esos son los otros dos capítulos Ok Para acceder Ya me di cuenta Que para ¿Qué pasó? La tele Ya me di cuenta Que para poder acceder A los otros dos capítulos Primero tenemos que Con los capítulos anteriores Abrir las puertas Y todo eso Ok Eso me gusta Tenemos que darle Amigos Había uno ahí Y me acuerdo Que había otro En otra parte De la casa Ya lo encontraremos Papá ¿Cómo sigue Perejil? Perejil está muy bien Qué bueno que preguntas Y no se pone pause Maldita sea Este juego no tiene pause Guardado rápido F5 F5 guardando F5 guardando Pero aquí está Pero aquí está conmigo Amigos Mira me voy a quedar aquí Aquí está Doctor Perejil Amigos Para quien lo quiera ver Para mostrarles A Doctor Perejil Anda dormido En mis piernas Cada vez que me asusto Le brinca el pobrecito ¿Verdad Doctor Perejil? Aquí quédese conmigo Quédese conmigo Ok ya se me Acabó este mechero Ay no mames No mames ¿Qué pasó? Papá ¿Cómo sigues Perejil? Cara de por favor Cara de por favor Ay apenas apareció Ese tu mensaje David Te mamaste Salió tarde Pero muchísimas gracias Tremendo susto Min infarto Me acaba de dar Gracias por el super chat De 20 pesitos Señor David Muchísimas thank you Ok me voy a llevar Otro mechero Porque ya me acabé uno Ah pues aquí hay uno Me lo llevo Nunca sabemos Cuando voy a necesitar otro Hay otro banquito Pero no sé para qué rayos Lo necesite Voy a dejar una vela aquí Realmente necesita algo de aquí Después Cuidado con las fotos Amigos Ya me perdí ¿Se acuerdan? ¿Qué tenemos que hacer? Ya no me acuerdo Me parece que mejor me la llevo Me parece que mejor me la llevo La llevo No sé cuándo vaya a necesitar una vela Pues creo que ya puedo volver a subir ¿No? En el cuarto eléctrico No encontré nada Ah necesito el taburete Se guardó en el almacén A ver Si lo necesito Tienes razón Parrillado Necesito subirlo Tienes toda la razón Oye que inteligente eres ¿Te lo han dicho? ¿Acaso alguna vez te lo dijeron? Por eso regresó allá al banquito Con eso pudo subir Lo malo es que no pudo guardar el taburete En algún otro lado ¿Dónde era aquí verdad? No llegó el pomo ¿Entonces dónde va esto? Ok Dios dijo Hágase la luz Ok ¿Dónde va esta madre? O sea dice que es importante No puedo almacenarlo Es demasiado grande Si cambiaron las cosas En la vez pasada No recuerdo haber usado un banquito Amigos ¿Qué me apagó la luz? ¡No! Alguien me apagó la luz Esto es nuevo Creo que esta es la primera diferencia No Deja de hacer eso Pinche reloj Pero no quiero que me asuste ¿Cómo brinco? ¿Puedo brincar? A ver El banquito Debe Se debe poder usar En algún lado Aquí no he entrado Ahorita Que empecé a revisar He entrado A ver si hay algo Que puedo utilizar Me senté Tengo miedo Tampoco ¿Dónde rayos Puedo usar El banquito? ¿Saldes acá? Aquí hay algo arriba A ver 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 En este cuarto No había entrado Tengo miedo Tengo miedo Esta luz prendida Me tiemblan Las patas Y perejil Está en mis piernas Donde perejil Me haga algo Me voy Me voy John Y yo Querido Santa De navidad Quiero que me traigas Un cuchillo Para poder matar A todos Así va a salir La niña Ahorita Endemoniada Este mono Da mucho miedo Una pinche tortuga Cabezona A lo mejor El banquito Si va Entonces Utilizarse ahí Pues me lo traigo Ah Ya desapareció El banquito Ay no manches Hay alguien abajo Había alguien Allá abajo ¿Lo vieron? ¿Quién es? No prende la luz Amigos Tengo que ir O no tengo que ir Lo voy a grabar F5 Para grabar rápido Oh my god Ok Se está yendo Se fue Se fue Se fue Se fue Prende la luz Ok No bajo No bajo ¿Verdad? Y creo que no bajo Allá está ¿Quién eres? Dicen que si Ahí voy Ya se fue Dicen que si Se las rayas Se van ¿Verdad? Hombre No funcionó La luz No funcionó La luz Tengo mucho miedo Esto no estaba aquí Esto no estaba allí Ese men Era el que El que estaba Siguiendo ¿Verdad? Ok Con eso ya puedo Bajar El El gancho El tremendo gancho Guardado ¿Qué luz Es la que Se prendió Y se apagó Esto no sirve Amigos ¿Siguen ahí? ¿Alguien puede Escribir Por favor No sé Si el chat Se trabó De repente A ver Voy a revisar Ah Se había trabado El chat Se había trabado El chat A ver Déjenlo Como otra vez Por eso No lo leía Mi papá Quiero hacer Un sorteo De una tarjeta De la Play Store De 100 pesos Pero no quiero Pagar Primero unas Pero quiero Pagar primero Las cosas Yo te diría Ah dale Señor David Muchísimas gracias Eso ayudaría Bastante ¿Quién era ese? No lo sé Señor Parrillado Este De poner una alerta Que asuste Cuando juegues Juegos de terror Pues la pinche tortuga Me asustó Pero estará bien Pinche reloj Trauma Dice Parrillado A ver Perdón Por tampoco Pero no me he metido De dinero a la tarjeta Lo tengo en efectivo No me he leído Sus mensajes Lo estoy leyendo apenas ¿No llegas? Ya fijo Entonces mides 1.20 Dice Parrillado Mido bien bajito Soy un hobbit Pero bueno Con esto ya Vuelvo a leerlos De repente Mi chat Como lo Tengo que cambiar De lado el monitor Porque luego No alcanzo a verlos bien No me gusta Que no puedo Acomodar el chat A donde yo quiero Pero no sé A ver Lo voy a dejar aquí A ver que tal A ver que tal me va Está muy de lado Está muy 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 de lado Pinche chat Pero ni modo Así lo voy a dejar El chat de YouTube Se anda buggeando A veces la gente No ve todos los comentarios A veces ya no salen Los comentarios A veces ni salen Dice Parrillado Es que si salen Pero Miren Bueno es que hay una ventanita Que tengo Que es la que La que muevo Como para ponerlo Mi monitor Está a la derecha Entonces Muevo el chat Lo saco De la De la plataforma O como se llame De la página de transmisión Y lo pongo en otra ventanita A un lado Más cerca del juego Para leerlo rápido Si no tengo que voltear Hasta el otro extremo Del juego Y eso no me gusta Buenas buenas señor Bufón Como está Me da miedo Dice Wilter Jesús González Medrano Como está señor Wilter Bienvenido Le mando Sube suco Allá donde no me pega el sol Yo también tengo miedo Evita permanecer Demasiado tiempo En la oscuridad Ahorita no tengo moneda No tengo nada De eso activado Creo Señor David Porque pues ando Nada más ahorita Regresando No tengo las papas Creo tampoco Si hay comandos Pero los tengo desactivados Porque ahorita No estoy sorteando nada Y esas cosas Ok ya tengo Como bajar Esa madre de allá amigos Ya lo tengo Pues vamos rápido Ok Todo bien Y tu papá Yo excelente amigos Los que van llegando No olviden dejar el sabrosito Por favor Ya saben que eso Ayuda bastante Aquí a la transmisión Dejar su like Que se vea El apoyo Ah pinche radio Me caga No Otra vez Lo acabo de apagar Ya Ya No te prendas Uf Uf Juegazo Dice Buffon Estoy viendo Que hay dos capítulos nuevos Parece ser Ya salió Pero primero Tengo que completar Otros capítulos Para poder avanzar A ellos Estoy terminando El de Dolores Que ya no me acordaba Pero está bueno Ok No me dijo Pero cuánto Dice El Sonic No manches Escuchó algo ahí arriba Amigos Hasta ahorita No me ha salido La viejita todavía Creo que He aprendido Que no me salga Todavía La pinche mona Esa Ese como ya Lo habíamos jugado Antes Entonces esta vela Ya se va a acabar La prenderé Ya queda Poquito 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 El bol de Twitch Si te dice El tiempo Sin bugs Así es Parrillado Oye papá No que algunas partes Te metes a los espejos Algo así Es otro capítulo ese Ok Ya detuvimos Esta madre Que no ha agarrado Hijo La caja Tiene escrito Sol Y T Está cerrada Ok Esa foto Ok Veo El exterior Espera un momento Esto no estaba así Ah ok Ya me acordé Que regresabas Al pasado Si regresabas Al pasado Juega Velo Neighbor Ese de que trata Señor Wilter De que trata Ese juego Aquí voy a estar jugando Aparte de Juegos multijugador O cosas así Me gustan mucho Los juegos de historia Estos son garabatos Unos pinches garabatos En todos lados Ya vieron La caja de música Está cerrada La virgencita Ya vieron Que en todos lados Está esta foto Extraña Que parece como La llorona La calavera No que yo era un bebé No me acuerdo David Pero posiblemente Sí Este capítulo Ya lo tenemos Si alguien quiere ver El capítulo Cuando lo jugué La primera vez Hace como año Año y medio Se encuentra En esta misma lista De reproducción De Visage Aquí está el espejo Estamos como En el pasado Creo que Si era el del bebé Pero no puedo hacer Nada aquí Porque Tenía que poner Aquí muñequitos ¿No? Busca Hello Neighbor Ok Lo buscaré Ya que termine Mi directo Lo voy a buscar Amigo Está bueno Ah mira Ok Se encontró Una cinta de audio Y aquí se puede Reproducir Supongo Usa esto Para escuchar El cassette Ahí está ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? No sé lo que hacer No se hace Se siente como Los tratamientos Están solo Haciendo cosas Mieras Hoy Me dijo Que often Escucha Su propia voz Haciendo Una secuencia De cinco números Tras el monitor Ella dijo Que es la clave A su casa ¿Por qué? ¿Qué debería hacer? Amigos Pinche miedo A ver Creo que se lo puedo Poner ahí Sí, ahí está Dice Dice Wilter ¿De qué país eres? Es que soy nuevo En tu país Amigos Soy de México Vivo en la ciudad De Guadalajara Bienvenido De verdad Me da mucho gusto Verte Señor Wilter Besuco allá En la donita de chocolate Y pues bueno Aquí juego muchos juegos Últimamente estoy jugando Mucho Fortnite Aunque soy re malo Por si juegas Fortnite Pero también me gustan Mucho los juegos De historia De terror Sobre todo Aunque después Me ando cagando Pero sí me gustan ¿Tú de dónde eres? Él es de México De Guadalajara Amigos No ¿Es mi imaginación? O quitaron muchos Emotes del chat De YouTube Antes había más ¿No? ¿Cómo río Me regreso? Yo me quiero regresar Señor Stark ¿Juegas Grant? No ¿Qué es eso? A mí me gusta Que me recomienden juegos Voy a buscar ese De Holly ¿Qué decía? El de Hello Neighbor Sobre todo Si son juegos de terror Luego nos lo aventamos Yo no me acuerdo ¿Qué tenía que hacer amigos? ¿Puedo traer un pinche palazo O algo? ¿Qué es el Granny? Ah El Granny es de celular ¿No? Una vez lo jugué Sí da algo de miedo Pero No me gustaron mucho Los gráficos Pero sí lo llegué a jugar Hace mucho tiempo Cuando transmitía Unos juegos de celular Amigo Amigo Tengo que buscar Acá está La otra chancla Para tirarles Un chanclazo Si son malis No es mal juego De hecho sí da miedo Tengo que hacer Con la chancla Pinche chanclazo Parece que falta algo Ok Ya está la chancla Oh 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 Desapareció Eh Harry Tenemos que estudiar Desde aquí El David Me voy papasim Nos vemos señor Señor Mike Muchísimas gracias Por estar aquí Y mirarme Es una pantunfla Ok Se rompió el espejo Amigos Y se abrió la puerta Ya estoy como Maradona Se me metió el espíritu De Maradona Amigos Algo salió Arrastrándose Por ahí Ahí hay algo Hay algo Allá enfrente Amigos Tengo miedo No puedo Prender esto No Vamos a tomar esto Para calmar Mis nervios Se está riendo Se está riendo Y no sé Si tengo que ir Para allá No me voy A regresar Ah No puedo Regresarme Si lo juego De repente Pero no en transmisiones Amigo Vilter Voy a ir Se fue Se fue para atrás Pensé que me iba A matar No veo nada No veo nada No manches No veo nada Ah no man ¿Dónde estoy? No ames Regresé Al presente Al futuro Y al pasado Al mismo tiempo Hay sangre Aquí ya no está la escalera Ya no puedo subir O si puedo Creo que estoy enloqueciendo Creo que estoy enloqueciendo Voy a subir la sangre ¿Qué pasó ahí? Ya se cerró No voy a subir Pinche Pinche puerta Hija de tu Amigo creo que estoy enloqueciendo Está en rojo esto Y hay sangre en el piso F5 para grabar F5 para grabar Amigos Guardado rápido Lo había jugado El Mixer Bruntier Pero hay dos capítulos nuevos Hay dos capítulos nuevos Pero para acceder a ellos Primero tengo que pasar Los otros dos Porque Me dijeron Dijeron los desarrolladores Oh mames Me dijeron Para poder Dice perdóname Por Por haberte borrado Tu juego La actualización Lo requirió Parece que Hicieron cambios Mejoraron gráficos Algo Pero a todos Nos borraron la partida Oh mames Me pararon la luz Entonces Ando pasando Los otros capítulos Para poder llegar A los dos nuevos Puede seguir la sangre Que la sangre Va hacia allá Alguien me está apagando Las luces Amigos No sé cómo se escucha Amigos La transmisión Se escucha Chingón El juego ¿Qué mierda Es eso? ¿Dónde reyes? Me vine a meter ¿Por qué? Siempre que se Escuche un bebé Siempre que se Escuche un bebé Te van a meter El susto De tu vida Amigos Escuche algo Mames Algo pasó Caminando por allá Algo pasó Caminando en frente ¿Pero qué pedo? ¿Está cerrado? ¿Por acá? Este ya lo había jugado Pero aún así Me sigue cagando De miedo Ok Espejos Tenemos muchos espejos Como decía David Este era el del feto Así es Amigo David Si te acuerdas David estuvo ahí Estuve ahí Charles Estuve ahí Cuando pasó ¿Qué pedo? Son puros espejos Y no puedo pasar Por ninguno ¿Neta no puedo pasar Por ninguno? Él le dio la vuelta ¿Puedo correr? Ah No ames No ames No ames No ames No ames Escuche algo Qué chido Todavía no me voy Pero mañana juego Fornite Dale señor Señor Mike No olvide Es más ¿Por qué no se duerme Mirando este directo? Para que sueñe bonito ¿Hay algo que pueda hacer? No mames ¿Qué pido? Algo pasó en el espejo ¿Vieron? Señor Perejil Ayúdeme Señor Perejil No señor Perejil No se suba No se suba Señor Perejil Quédese aquí Se haga un buen gato Y no No se suba Al teclado Eres de esos héroes ¿Verdad? No bro Yo soy valiente Dice Mike Yo también lo intento Vi a la viejita Pasar por aquí En uno de estos espejos No me jodas No me jodas Está horcada Atrás de mí Te mando un saludo Señor Mike Hasta donde sea Que te encuentres No sé de dónde eres No me dijiste De qué país eras Y de qué ciudad Está atrás de mí Ya no está Madre No mames Me va a dar algo Amigos Me va a dar algo Está ejercitando el cuello Está haciendo Está haciendo ¿Cómo se dice? Levantando con el cuello ¿No? Así ¿Qué harías para salvar a Mama Shift? ¿Tienes que vivir todo eso Que está haciendo XD ¿Lo harías? No, no me digas eso Sí lo haría Pero no No me digas eso No me asustes Yo soy de México Ah, yo también soy de México Hoy es viernes Miren, ahí está Ahí está la señora Ey señora Ey señora Tengo miedo Ya me acordé De la casa aquí Donde está toda torcida O sea, sí Pero no Dice aquí parrillado Somos los cracks Somos la mera hostia Somos los chidos Y aquí son los espejos Algo pita Esto no estaba abierto No, esto no estaba abierto Lo mejor será el directo Para que no soñes feo No, amigo Mi deber Mi deber como stripper Digo, como streamer Es llegar hasta el final Siempre hasta el final Sin miedo al éxito, papá Sin miedo al éxito Escucha que algo está pitando allá Hasta aquí mi reporte Joaquín Llave del garage Que no, no es por aquí Están pitando Somos los chief Los master chief Peri officer Sir, yes sir Listo para la acción Esa puerta está cerrada Por alguna razón Me llevo otro mechero A pinche tele Él es de xbox one Yo juego xbox Pero vendí mi xbox Este Porque ya jugaba en el pc Tengo dos nintendo switch Pero estoy tratando De convencer a mamá shift De que me regale la La xbox one x Ok, ahí está El espejo está cerrado Crea el espejo Donde está el reloj Ahora ya Acá arriba Miren, aquí se van poniendo Las madrecitas Que voy encontrando Siempre que abro esa madre Me da Muchísimo miedo Ya que hay otro espejo Tal vez debo de subir Aquí está otro espejo Oye, este es el espejo Oye, este es el espejo Hey Jerry Mira, me puedes llamar Mike Killer Chief Mike Killer Chief Espero no se me olvide Pero al menos Mike Ya no se me olvida Mike Mike El legendario Escucho que algo Aquí tengo una nota Que dice Dice Buscando por la Llave del garage Es probable que esté En los bolsillos De tus pantalones En el cuarto De lavado Gracias Cuarto de lavado ¿Dónde está el ¿Dónde rayo está el cuarto de lavado? Debe estar en el sótano ¿No? Cuarto de lavado Mike Chief Nada más vale Dale señor ¿Por qué no se cambia el nombre? Para que sea más fácil Para mí Voy a llevar esto Por allá había un foco Que no servía bien Bro, ¿de qué trabajas? Ay güey Amigo, yo soy ingeniero Ingeniero en electrónica Tengo que entrar por un espejo Pero no sé por cuál ¿Podría abrir aquí? No tengo la llave del garage Claro, se me puede decir No, claro Sí, sí A todo mundo se lo digo Ah, esta puerta La que estaba cerrada Debo venir para acá Ah, pues sí Este lado no lo he explorado Aquí está el cuarto de lavado Miren amigos Qué chido que es ingeniero Amigo, pues La neta sí me gusta bastante Ok, ya encontré El cuarto de lavado Me gusta bastante Mi trabajo Y este es mi hobby Me encanta mi hobby Me da miedo No metas la mano Yo Yo estuve en la casa Ni madre es que meto la mano Ok, ya encontré la llave La tengo Te lo he dicho Que eres un crack Dice aquí Sergio Has encontrado una llave Etiquetada Etiquetada Como Como garage Ya la tenemos Guardado rápido Sí, amigo Mike Muchísimas gracias De verdad Se siente el apoyo Por aquí Nada por allá Ya tengo la llave Del garage Ahorita voy para allá Al menos Solo estoy revisando Lo que hay por aquí Oye papá Este es el juego Por donde te metes Por un hueco En un baño Ya no me acuerdo Uy, no sé No saberá decirte Señor David Tal vez, eh Es que no me acuerdo También puedes apoyar El canal Ahí está mi streamlabs Mencionándole las formas De apoyar Che perejil Te estás cayendo Güey Estás resbalando Sí, ya encontré Otro monito chino Otro monito chino Bueno, ya puedo ir Al garage Tengo la llave Dice Imazo ¿A qué hora se explota La casa Y se pegan Los muebles Al techo Como un poster Gate ¿Qué onda? ¿Cómo está Señor Chan? Amigo, bienvenido Le mando su besuco Allá donde no me pega El sol ¿Cómo está? Ok, ya logré Abrir aquí Muchísimas gracias Por dejar su like Por acompañarnos ¿De dónde eres? Martillo Capitando el carro Apágate Nomás Nomás Ok, eso Si mal no recuerdo Era para romper Los espejos Ya quiero ver Qué nuevos capítulos Hay A ver Déjenme cerrar Esto Casi me acuerdo Cuando lo jugó El papa Por primera vez No manches Estuvo cabroncísimo Me gusta ¿Por qué ¿Por qué lo tiras? Oh no Oh no Acaba de romper algo Yo no fui Lo juro No puedo guardar este Necesito las dos manos Uy, ya valió Bueno, me llevo esto Tal vez me encuentre Algo por aquí Oye, en realidad Eres Eres muy buena gente Tengo en mi interior Que me va consumiendo Oh, no me peguen la luz Escucho que alguien respira Había alguien ahí Amigos Yo lo vi Yo lo vi Se los juro Si había alguien ahí Así es David Así es Mike A sopota Perdón A sopota Ok, aquí hay varias cosas Escucho que alguien me respira En la nuca Amigos De verdad Escucho que alguien me está respirando En la nuca Luz Enrique Lactajuama Hignotrosa Dice Hola papayons Bendíceme como a un metro Y con mascarilla Amigo Luz Enrique Bienvenido Le mando su besuco Allá donde no me pega el sol Que dice La buena vida ¿Cómo estás? De verdad Me da mucho gusto Verte por aquí Gracias por dejar el suculento like De verdad Se les agradece muchísimo Ahorita Ya voy a hacer los chanclazos Nuevamente Se los prometo Alguien me está Alguien me está Respirando la nuca Amigos Igual lo vi Medio cosita ¿Qué cosa señor David? Según yo Aquí estaba el otro El otro capítulo Este es el otro capítulo Creo Creo Que este es el otro capítulo Esta caja La de la Omega Que me da mejor Me voy Mini Chief ¿Cómo estás señor Mini Chief? Bro Esa palabra que dices De te mando un beso Donde no te pega el sol ¿Qué significa? Puede significar muchas cosas Señor Mike Puede que le dé un beso En la axila Allá donde no le pega Son en la axila O puede significar Muchas cosas Depende de ti Toma me apagaron la luz Ok ya tengo esta madre Y esta es con la que rompo Los espejos Aquí hay un espejo Que puedo romper Órale Donde no te pega sol Es en el centro Raquido del bulbo encefálico Pinche parrillado Te mamaste Amigos Hay un bebé Hay un bebé aquí Lo veo Lo veo Oh my god No me gusta que diga Pero está chido Perdóname Soy malo Discúlpame Mike De repente De repente Se me sale Mamá chita También se enoja Sujeta al bebé Con una El bebé sujeta una bola ¿Quieres cogerla? A ver Acaba de dar La piedra del infinito ¿Qué pido con el bebé? Recuerda ese guter Mamá Dice ¿Le puedo dar un martillazo al bebé? Tómala Tómala En la mera nuca A ver En la nuca Toma No manche Ese bebé No sé de qué está hecho Pero aguanta mucho Mamá chido ¿No te regaña? No Me regaña Cuando digo muchas groserías Dice No seas grosero Me dice Me acuerdo cuando Me acuerdo cuando Ese maniquí hombre Te persigue por un tiempo Ahí por donde estás Cállate Cállate No digas nada No me asustes Que no me acuerdo Yo no me acuerdo De verdad Yo no me acuerdo Hay muchas cosas que sí Otras que no Yo venía por ahí Pégale al bebé Ya le pegué un martillazo Respiración Alguien me respira En la mera nunca amigos Ok Le he dado una personalidad De tu canal Pero está chido Muchas gracias amigo Mike Disculpa Me trato de no decir Muchas Muchas groserías Pero de verdad Es que ya Una vez que dices una Es como Como un virus Pero voy a tratar De no decirlas Voy a decir Voy a decir Ah hijo de su mamá En vez de decir Otra cosa Algo está Respirándome La nuca Aquí Pero bien machín Vamos a tomar Unas pastillitas Para el susto Unas pastillitas Para el susto Y ya no Ya no me queda Nada de esto Rayos Recorcholis Rayos y centellas Batman Así voy a decir También No es que de verdad Mi plan Ahí les va Mi propósito Daño nuevo Es no decir Majaderías Amigos Ay abrir la ventana Que pedo Es el negro Es el negro cebolla Que quiere Que le recogas El jabón Imagínate Imagínate Así me va Aparte del susto Se salen Las palabrotas Así es Y no me acuerdo Aquí cuál era La hora Todavía no he encontrado Nada como para la hora Así que vámonos De aquí Hay un foco Pero no se lo puedo usar Ah ya me acordé Que acomodabas Esto también De una manera No me acuerdo No me acuerdo Cómo iba Bueno ya más adelante Saldrá algo Son las 10.15 Eso da ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? David Sí Pero no me acuerdo Cómo hacía esas cosas ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Me regreso! ¡Me regreso! Escucho una respiración Ahí Y no se enciende No sé si meterme Creo que no 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 me voy a meter A la fregada Dice Es mamá Sheep Que quiere que apagues Todo y te duermas Mamá Sheep Salió amigo Salió un facial Este Mamá Sheep Es de Esas mujeres Que le encanta Ir a Que les pongan Mascarilla De aguacate Y de lodo Mascarilla De De azufre Y cosas así Para la piel Y no está Estoy solo en la casa Con Toto Y con el perejil No tardan en llegar Creo Ahorita va a llegar La llorona No Va a llegar Mamá Sheep La llorona No Aquí hay otro espejo Parece un zombie Perdona por la palabra Panfletas Recorcho Ya te va a percibir El hombre Maniquí No Cállate No me asustes Alguna razón No se enciende Me acuerdo que aquí Había unos cuadros Y este acertijo Estaba difícil Pero necesitaba Otra cosa Porque ahorita No veo nada Creo que tenía Que acomodar Los cuadros ¿Verdad? No me acuerdo Cómo se acomodaban ¿Tú te acuerdas David? Yo no me acuerdo Cuando yo Mamá Sheep Apagas todo Te va a decir Apaga eso Son cosas del demonio Va a decir Estás trayendo Espíritus a esta casa Este Moderen sus palabras Que mi mamá Me está viendo Señora ¿Cómo está? Estamos leyendo La Biblia A ver todos Versículo 1 Del libro De San Juan A los A los corintios Y Dios dijo Darle like A los videos De papá Sheep Ya va a decir No veas eso Que es un blasfemo ¿Verdad? Me va a salir La Yuboki No me acuerdo No me acuerdo Cómo se hacía esto Amigos Pero tengo que Acomodar cuadros No sé si tengo que Poner uno diferente O algo así O poner las etapas De la vida Esta es la muerte Creo A ver ¿Dónde está Perejilo? Aquí está Doctor Perejil Doctor Perejil Salude a su Querido público Aquí está Doctor Perejil Vean El gatico Rebelde Del infierno Infernal El gato Sin bolas Tiene Tiene Ciberbolas Amigos Como Como en Como en Cyberpunk No ocurre nada Aparece Y hubo un patrón Aquí Este Esta es la muerte Es el último Luego este Este no sé qué sea Este lo voy a quitar No No tires eso Este es importante Debe haber alguno Que sea como El nacimiento Podría ser este Tal vez este Creo que no No creo Opa me puedes mover El mod De De cuenta Si dime Cual otro Quieres que te haga Mod Pero Ahorita no sé Cómo se le haría O creo que si puedo Igual a ver Creo que aquí te puedo Quitar el mod Quitar moderador Ok ya no eres mod Aquí Dime en qué cuenta Y ya te lo paso No sé si sea Alguno de los que están acá Podría ser este Me puede hacer mod Amigo Es que ya tengo mods Ya que más adelante Necesita más mods Adelante No ocurre nada Creo que debo de poner Puros rostros ¿No? No sé si en otra habitación Hay un rostro O algo Tal vez debo de quitar Este Puros que estén En vertical Ah mira Aquí están puros Que están así como De lado Hacia la izquierda Creo Creo Eso Creo Tremendo Mazazo Esto es una cara No ocurre nada Parece un patrón Pero no hay ninguna pista En esta habitación Ok en esta habitación No hay ninguna pista Vamos a revisar la pista anterior Digo la habitación anterior Aquí está bien oscuro Me da miedo Ok aquí se ve que hay Unos como fantasmas Unos demonios Acá hay un rostro Y un demonio Habrá un patrón Aquí amigos No lo sé Ve al pasillo Checa si hay un patrón Dice David Y si quiere todos los cuadros Papá ship Mañana te quieres apostar Una skin No No tengo dinero Para apostar Amigo Estás viendo Estás viendo Que mamá ship No me quiere Regalar El game pass Alguien ve algún patrón Vertical Podría ser cualquiera Podría ser este Este y este No Voy a tratar de poner Este Este y este A ver que tal La calaca en medio La cara a la derecha Y un dragoncito A la izquierda Papá ya cuando una OV Para no avisarle Al David No De hecho David Se va a enterar Al rato David ¿Qué estás haciendo? Ok La cara Iba a un lado Esta cara Iba aquí Comúnmente Es que ¿Sabes qué es lo malo De ser adulto Amigo Amigo Mike Que no tienes Mucho tiempo Por ejemplo Hace rato Tuve que Ponerme a lavar Los trastes Si no mamá She me iba a regañar Cuando regresara Entonces casi No tengo tiempo De jugar Fuera de directo Y la muerte Estaba en medio ¿No? ¿Cuál era la muerte? Esta es la muerte No ocurre nada No ocurre nada Me lo puse igual Es lo malo De ser adulto Así es No sé si tengo que poner Otra vez el cuadro De vuelta No sé cuál estaba No sé cuál estaba Creo que ahí Estaba No como este Creo que estaba Este aquí Ay perejil Se está cayendo Creo que este Estaba aquí Pero no sé Cómo vaya acá Para cuando tengas Tiempo Me parece Perfecto Y espérate Que vengan Las papitas Y hasta ahí Sus consolas Vas a tener que vender No me digas eso Las voy a esconder Voy a decir a mamá No es que Es necesario Es necesario Que tengamos consolas Porque está Científicamente comprobado Que los niños Que juegan videojuegos Se vuelven más inteligentes Mírame a mí Así no Puede estar No en ese momento Las vende Bueno no me acuerdo Voy a dejar eso ahí Voy a ir a ver Los demás Espejos Porque a lo mejor Me da alguna pista A lo mejor Me da alguna pista En algún momento ¿Quieres un chorizo? Ay por favor Me encanta comer chorizo Acompañando mis frijolitos Por eso les pido Que si a alguien Le sale un anuncio Tráguese lo completito Leerme Papa Dice David Si te das cuenta Están las dos filas Y solo una fila Tiene luz ¿Qué? Sigue el patrón De los cuadros Que tienen luz A ver a ver a ver A ver a ver Vamos a ver David tiene algo David acaba De encontrar algo Ok Este tiene luz Si es cierto Entonces ponemos Este cuadro allá Que es el de Como un rostro ¿No? Van por espolear No, no, no Estamos buscando patrón Pero este nomás Tenía luz Era el único Que tenía luz El único ¿Y dónde va a ir? Bueno, te doy un pollo Está bien Está bien Me parece perfecto Señor Señor Mike Este tiene luz Pero los otros No tienen luz Solo este Tengo miedo Señor Alex ¿Cómo está? Bienvenido Le mando su besuco Allá donde no te pega el sol Y espérate A ver amigo Amigo ¿Cómo se llama? Amigo David A ver Desenvuelva Desarrolla su teoría De cómo podemos descifrar esto Dice Minichift Yo no tengo anuncios Pero me compro Con tu código De Epic Games Minichift Te voy a dar el modo otra vez O te lo quito Me refiero Porque no sé Si cambiaste de cuenta ya Tengo el Adblock Papaya Para los anuncios Lo siento Y está bien Mi Kokoro lo resiente Pero no pasa nada No se preocupen O sea Toda la fila Que ponga toda la fila de ese Ok Vamos a poner toda la fila de ese Solamente el que tiene luz Ok Entonces mandamos Este a la fregada Este a la shit Y es este ¿No? Todos igualitos Esta es la shit No sé cuál es Ok Acá hay otro igual Ah no Ese es diferente Este es diferente Oh mira Parece que tengo que ir Formando esto Los rostros Bueno no sé Lo voy a intentar A ver qué sale No 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 es ese Pone el mismo orden De esa fila que tiene luz Ah Que ponga el mismo orden De la fila que tiene luz ¿A quién vas a lastimar? Estaba rompiendo unos Unos espejos A ver el orden que tiene Lo vemos de frente Es el como dragoncito La cara que no tiene ojos Y los fantasmitas Que parecen Los Los que salían En el señor de los anillos Yo no me compré El baile del canto Con el código Tu papas shit Ah no Yo me lo compré Muchísimas gracias Señor Mike Eso ayuda bastante Entonces este A la fregada Lo terminé pateando Este también Aquí tenemos Uno del dragoncito El cual está atorado Pero ahí está Este no era Creo que era este Creo que era este Y tenemos Que es este No ocurre nada No sé si sea ese Cuando me salga un anuncio Me como un chorizo Y te apoyo En la tienda de Fortnite Muchísimas gracias Si era ese No No tiene ojos Ah no Puse otro Diferente Bro Me imagino En tu mente Bro Me imagino En tu mente A tu casa No digas Esas cosas Esas cosas Que me van Empezar a asustar Ese ¿Dónde está? No tengo Ninguno De esos Cuadros No tengo Ninguno De esos Cuadros Dios mío Creo que me lo tengo Que traer De la otra Habitación A mi casa Al cuadro No No me digas Esas cosas Me voy a llevar Este Que me lo llevo No veo nada No veo nada Ahí si pasó El tiburón legendario Con su típica canción No pasó nada No pasó nada Bueno El stream life Está loco Ese Ese bot Es un trolazo Ok Voy a buscar Otro lado Van por soplar Mal desde aquí Luis Enrique La sopló mal Pero bueno Vamos a buscar Otro lado Algún otro espejo Parriado Estaba siguiendo A papashipor No dice No dice Creo que había espejos Arrima A la madre Este Me acuerdo Que había muchos Acertijos Tan complicaditos Pero vamos a entrar Aquí a ver Que pasa Siempre en la tienda Código Tu papaship Exacto Amigo Amigo Sergio Ahí viene la luz No 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 vamos No vamos No vamos No me acordaba Que me mataba La bruja esa Ya le dio COVID Anda tosiendo Y le dio COVID ¿Dónde estoy? ¿Me mató O caí? Amigos No sé si me alcanzó A matar O alcancé a caer Creo que Alcancé A caer No manches Alcancé A caer Déjame Yo mi mazo Lo puedo necesitar Estuvo a punto De matarme Y me caí Casi Me zurro Cambio de calzón Estoy de acuerdo Me está dando miedo No Sea valiente Tiene que ser valiente ¿Qué dice aquí? Retorciendo en un sueño Que no termina Una luna de dos caras Con la visión nublada Yace inocente Junto a la sombra De la culpa Retorciéndose en un sueño Que no termina Una luna de dos caras Con la visión nublada Una luna de dos caras Con la visión nublada Yace inocente Junto a la sombra De la culpa Este estaba Difícil Creo que tenía Que iluminarlos A los cadáveres O algo así Este estaba Difícil Aquí Soy valiente Me sacó Un pedote Ahorita La bruja Esa Un tremendo Pedote Creo que ocupaba Una palanca Y una manivela Aquí está la manivela Mira Ya nomás Ya la encontré Hay un cadáver Que tiene como Un ojo O algo así Si me acuerdo Que tenía que poner Lo de la luna Las dos caras Y cosas así Y uno que era inocente Estos artículos Estaban difíciles No puedo usar Este objeto ahí Tal vez acá Bueno voy a Voy a abrir todos Para verlos Ok Se me bebó Esponja Ay que miedo Yo me voy Necesito ese momazo Y otros que tiene lunas Primero déjame ver Cuáles son Porque no veo nada Me acuerdo Que cuando lo jugué La primera vez Esto me tardó muchísimo Igual que todos los acertijos Y ya no me acuerdo Acá me pasé El lanza Dice el Mike ¿Es usted comediante? ¿Acaso? ¿Es usted Ultra comediante? Legendario Ok Me acuerdo que había Unos que estaban Como pintados No tiene nada pintado Ah miren Aquí está No tienen pintado Tienen unas Unos dibujos ¿Cuál es el que parece una luna? Este tiene un ojo Ok voy a dejar prendido el ojo Porque decía aquí que Decía que Retorciéndose en un sueño Que no termina Una luna de dos caras Con la visión nublada Debe de tener un ojo Visión nublada Yace Inocente Junto a la sombra La culpa Una Dos caras Sombra Este es el dibujo De una luna Voy a dejar este Ok El de la derecha Una vez que suba Las escaleras Doy vuelta Hasta el fondo De la esquina Ese lo voy a dejar Un ojo Puede ser el de la visión Este no representa nada Ese lo voy a apagar A ver Voy a Voy apagándolos Estoy comediante Mira Que hace un taco Comprando A ver Que es lo que hace Señor Señor Mike Cuéntenme un chiste Para no asustarme Según yo este Lo tenemos que quitar Está comprando Te mamaste Necesito memes Que digan Eres un comediante ¿Verdad? No representa nada Este lo voy a apagar Este es una calavera Creo que ese también lo apago Apago los dos de acá No representa nada Dibujo una sombra Yo creo que ese sí Lo puedo dejar Una mariposa Voy a apagar La mariposa A ver Voy a apagar Los que no representan nada Voy a apagar Todos esos de aquí Que no representan nada Por ejemplo Este Subo la escalera Y el de en medio Mira otro ¿Qué hace un taco Acostado? ¿Está dormido? ¿O cómo sería? Está acostado Estaba tan fácil Y tan Era estúpidamente fácil Que no le atiné Está dormido Ok Solamente hay que Queda la calavera Esta de aquí No representa nada Creo Lo voy a apagar El de en medio Subo Y el de en medio Ya está Me está cambiando La voz Espíritu chocarrero Ok Ok ya se lo apagamos Y dice que Una luna De dos caras Tiene la visión Nublada Esta es una sombra A ver ¿Qué dice? Ustedes me van a decir ¿Cuál va a ser El bueno? Retorciéndose En un sueño Que no termina Un sueño Que no termina Sería La muerte ¿No? Una luna De dos caras Con la visión Nublada La luna Y el ojo Tal vez Calavera Luna Y ojo Calavera Luna Y ojo Este es Una sombra Voy a apagar La sombra Dejamos la calavera Estos de aquí Los voy a apagar Calavera No La luna No Voy a apagar La mariposa Mariposa Y Sombra Voy a apagar Mariposa Y sombra Hola papachi ¿Cómo está señor Samuel? Bienvenido ¿Cómo está Pasando su noche? No olvide dejar su suculento like Y acompáñame Que tengo miedo No me acuerdo cuál era Esta es calavera Este es sombra Y mariposa Estos dos los tengo que cerrar Creo que eran estos dos Bueno papi Si ya me retiro a dormir Nos vemos señor Bruntier Muchas gracias por acompañarme De verdad Creo que eran estos No me acuerdo qué más tenía que hacer El mecanismo está roto Ya que no va a funcionar Yo digo que hay que apagar Calavera Y mariposa ¿Y dejamos qué? Sombra ¿Dejamos la sombra? Ok Dejamos la sombra El parrillado pone ahí cargando Vamos a dejar la sombra Y apagamos calavera Mariposa ya está apagada Creo que esta es calavera Ay no mames Si era eso Se abrió ahí abajo Si era eso Si era eso Ok Dice nublada Luna Y ojo Ok Si era así Y se abrió esto Hola mother Ay ya llegó mamá sheep Me asustó Ay dios mío Dije alguien Habla aquí en la casa Aquí está mamá sheep Miren La voy a saludar Siénteme No no quiere Dice que acaba de llegar Del facial No quiere No quiere sentarte aquí No quiere saludar Aquí está mamá sheep Atrás de mí Ella me asustó Si aquí va Aquí estás A ver mira Ahí estás Aquí está mamá sheep Amigos Ay dios mío Me metí un pedote Porque escuché ruidos En la casa Ay Estás fría Pareces un muerto Ay mi bigote Ahí está mamá sheep Les mando un saludo A todos Dicen que ¿Por qué no me dejas Comprarme el pase De batalla De fornice Como ven amigos Está bien La verdad es que sí La verdad es que sí Que saludó Mamá sheep Ya lo saludó Ahí se escucha De repente Ahí está Ahí está La mano De mamá sheep A ver Ya encontré Esto Es más Mamá sheep A partir de ahorita Va a jugar El juego de terror No A ella sí le da Mucho miedo A mí también Pero Dice que se marea Aparte nunca ha jugado Con teclado Y mouse A lo mejor Con control Podría Ok ¿Dónde llegué? Ay se prendió Se cerró la puerta ¿Qué pedo? Mi Google Está volviendo Loco Amigos Tengo miedo Tengo miedo No Amigos Esta puerta Estaba cerrada Antes ¿No? Ok Acá hay un espejo Voy a revisar los espejos Ah Acá hay un espejo Miren Voy a tener que poner Esta vela Lo agarro este Ok Listo Lo guardo este No sé si se reinició El chat Amigos O algo Porque siempre pasa Si escribieron algo No lo veo Ah Sí Se reinició El chat A ver Aquí lo leo Otra vez Espérenme Voy a acomodar Esto aquí Dice Tengo miedo Tengo miedo Mamá Chif jugará Contigo Al lado Las trials Dice Parrillado Pégale con la silla Mamá Chif XD Dice Parrillado Dice Un clásico Dice El 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 mic Dice ¿Qué más dicen por ahí? Oye Puppet Deberles Detener abierto El whats En la pc O messenger Así nosotros Los mods Te avisaremos por privado Si sucede algo Ah Lo tengo Lo tengo abierto Lo tengo abierto Amigo david Por si pasa algo Me avisas Porque ya se traba ahorita Y tengo que voltear A ver Muy muy Pero muy lejos Voy a acomodar Mi escritorio Para que mi monitor Queda a un lado Creo que aquí me podía meter Ok Me voy arrastrando Cualcucaracha ¿Qué pido con Google? ¿Me la tengo que llevar? El taburete Se ha guardado En Sabe dónde No sé si me tengo que llevar esto Que me llevo a esto A ver qué tal Agarra el cassette ¿No? ¿Cuál cassette? ¿Hay un cassette? Ah ¿Se hallo un cassette? No No es un cassette Es un Es un Mechero Un encendedor Ok No veo ni madres Bueno Voy a soltar esta cosa Que después de ya sé Donde aparece Voy a agarrar El mechero Pero me traigo La cruz Papá Ahorita vengo Dale Señor Mike Ajá Troleado Este Samuel el pastor Este Tengo que voltear Muchos allá Pero creo que así ya No se traba el chat Bueno La cosa es Cómo rey O salgo de aquí Ah ya vi Ok Ok Ya lo dejé arriba No llevo Creo que me tengo que llevar esto ¿Qué puede hacer como moderador Sonic Dicen ahí Banear gente No papá No debes de agarrar ninguna cruz Que me acuerde Neta Ya la traigo Pero yo me la traje Es para Por si se me aparece el diablo Con la cruz Decirle Aléjate Satanás Creo que tiene razón Ay no Mamá Se mamó Ay no mames Sentí una mano En mi hombro Mira mamá Shif Ok Bolivia y papá Bienvenido De vuelta Señor Mike Mamá Shif Ya le dio like A mi video También ¿Verdad mamá Shif? Si Dice que si Ni siquiera Ni siquiera le ha dado like Quitar comentarios Banear A avisarle a papá Shif Por si pasa algo Ey no sea grosero Dice el minishif Que no sea No Por si atora El stream Y cosa así Si no tenía que agarrar Ninguna cruz Ya me acordé Tengo un cuchillo Lo guardamos No Si como no La cruz era para salir Mira Ya viste La cruz era para poder salir Aquí Me está lamiendo la pata Ah es el Ay no Es el cable No estuve miedo otra vez Mira ahí está Era para eso Ya viste A ver Borra este comentario Ya le di like Dice mamá Shif Mira Ella es mamá Shif Amigos Si la siguen En su canal Ella hace videos De matemáticas Y les va a dejar tarea Pero el streamlabs Está crazy Ajá Un clásico Siempre Ese streamlabs Solo me trolea Uh La escopeta Una escopeta Amigos Ah ya me acordé Que sale aquí La troleada Estamos en Doom Eternal Han pasado 87 años Desde que comentaste aquí Dice Minishif No es cierto Ya no hago videos Dice mamá Shif Que si les comentan Les va a dejar tarea Regresamos a Doom Eternal Amigos Es un easter egg O algo Bueno aquí Tiene que agarrar El cuchillo Creo que ya Nos regresamos Ya tengo el cuchillo La mamá Shif Comentando Amigos Dice ahí Este El David Ponle ¿Qué? Pone el que está Haciendo el stream Que es un menso Sí Estoy remanco Estos saludando Mamá Shif Aquí anda Para que vean que Mi señora Para que vean que Mi vieja Digo Mi señora Se me quedó viendo Así como de ¿Cuál vieja? Mi señora Mamá Shif También apoya El canal El Toto Está ahí A sus pies Buenas noches Criaturas Dice mamá Shif Ah Creo que me tengo que caer De allá amigos No me puedo subir otra vez Mamá Shif Es Dani Así es Ella es mamá Shif Digo que se cambia el nombre Pero no quiere No quiere Que la reconozcan Con su nombre artístico Ah ya me asustó Ahorita No viste como me puso la mano En el hombro Hubiera sido en la cola No me hubiera asustado ¿Verdad? Si espera ¿Qué? A ver Creo que me tengo que caer aquí Sí Yes Yes Verijas Llevo esto Por si las moscas Lo guardamos Y me regreso Yo pienso que mamá Shif Le debería dar con la silla Al papa ¿Quieres que me Que me mate O qué? Te dio la mamá Shif ¿Cómo estás? Por ahí contesta De repente Creo que ya se fue Creo que fue al baño Mi papá ya rompiste El espejo Donde está el reloj Creo que ya Donde está el reloj Era el del bebé El del chamaco Aquí hay otro espejo Pero Pero ese no hace nada Ya me atoré Por alguna razón No enciende esto Tengo miedo ¿Qué está pasando? No manches No manches No manches No manches Tengo miedo Tengo miedo No enciende esto Amigos Me voy a morir Me voy a morir Se acerca algo No manches No lo puedo arreglar El otro mechero Se va acercando algo Por favor Por favor Prendete Por lo que más quieras Prendete Una mano Hay una mano Hay una mano ahí Mami Ay Dios Ay Dios mío Ay Dios mío Prende ¿Cómo me prendo la luz? Ahí está No manches Tienes que agarrar el foco Para que no se apagara Pues se apagó Dios mío Para que no se apagara ¿Qué es eso? 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 Mamashi va a tener otra prenda que lavar mañana Ya no voy a ir ahí Te regañaron papá No, sí, me regañaron A ver, no alcanzo a ver bien Voy a mover el chat otra vez Lo voy a mover otra vez Si algo pasa me avisan Ok Si algo pasa me avisan porque lo acabo de mover nuevamente Papashi no ha pensado en comprar un monitor de 144 o más hertz para aprovechar su PC Sí lo he pensado Pero ya creo que para eso tendría que comprar una mejor gráfica Porque ya los juegos de siguiente generación no me van a dar 144 Imagínense el pobre perejil que están sus piernas Ah, ya se fue Salió corriendo Me mató la doña Ya me regañaron, amigo Si ya no me voy a meter ahí porque luego me matan ¿O no? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Me acaban de matar otra vez Ay ¿Me mandaste mensaje? O sea, creo que mamá shift A ver ¿Movió tanto la cámara mamá shift? Sí, a ver Ah, sí, creo que sí la movió un poquito ¿Eh? ¿O fue el juego? A ver, ahí está No manches Ahí me asustó Me volvió a matar la mona, amigo Ya me está persiguiendo por toda la casa Oh, Dios mío Ahí me mandas un mensajito, David Si se vuelve a trabar y no los leo, ¿ok? A la papateamos Llegó Gardo Oh, señor Gardo ¿Cómo está? Le mando su besuco Allá donde no me pega el sol No olvides dejar su suculento like, por favor Dios mío Qué miedo Que ya me volví a morir, amigos La pinche mona esa ya me reventó dos veces ¿Eh? ¿Qué debo de salir de aquí? Aquí hay un espejo Amigos, ahí está Ahí está Le voy a dar un pinche palazo ahorita que la vea Ven acá, hija de tú Uy, uy Me asusté Yo tiré el palazo ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿La buena vida, Gardo? ¿Qué? ¿No tiene manos? Pero yo vi algo Ok, cambió eso Cambió Me regreso a la luz Tocan Tocan en un lado Porque voy a subir aquí Y asusté a Toto otra vez ¿Cómo se la está pasando, señor Gardo? Espero que bien Oh my Oh my goodness El monitor que yo tengo, amigos Que me preguntaban No pude No pude usar este objeto aquí Necesito un cuchillo Aquí me voy a necesitar un desarmador O algo así Una herramienta adecuada Ok, aquí no pude usar esto Vámonos Como que muy blanco lugar ese para allá ¿Ya va a cerrar el redacto? No, todavía no Oye, es bien Les de telol Dijo el chino Ok, F5, amigos Me voy a llevar No tengo velas Y aquí está cerrado Es un maniquí ¿Qué dicen ahí? Como que muy blanco No vaya a leer el mensaje De repente avístenme por favor En el WhatsApp Si Si algo no funciona No sé, amigos Si revivir el WhatsApp ¿Qué dicen? Déjame voy a casa de mi mamá Porque solo Porque estoy solo Y me está dando miedo ¿Cómo que casa de tu mamá? ¿Vive solo? Ok, aquí hay un hoyo, amigos ¿Me meto al bujero, no? No sé si me faltó Investigar algo Pero me metí al hoyo A la madre Volví a donde está la La bruja esta No sé si le puedo dar Un cuchillazo o algo Ya me voy a venir Papita Disfruta el visaje No manches Mi chip siempre te desvela Yo creo que Te dio miedo Y ya no quieres ver Porque tú eres bien Miedoso Pero bien Miedoso Ese es el hoyo Que te decía Dice aquí David ¿Ya estuve en este hoyo? ¿Ya estuve en este hoyo? Según yo ya Este capítulo está algo complicadito Ah, miren Acá está otro espejo Que no he roto Este espejo No he roto F5 grabándolo Amigos O sea, ya estuve aquí Pero no rompí ese espejo Rompí este Déjame voy a casa De mi familia No puedo creer que Un niño Viva solo Escucho ruido Si es mamá shift Ok, guardando Nadie indica que llave abre Ah, creo que ya me acordé Esta bola la puedo abrir Y en el garage Hay algo que la puedo romper Ok, voy al garage Voy al garage Pero no me acuerdo Si por aquí llegaba al garage Creo que sí Por aquí llego Pero se te había bugueado Bye, ahorita vengo Tenés que poner la vela Dice David Y no podrías Poner velas Dice David No lo sé Rick Simplemente sí Ok, este no es el garage El garage El garage está del otro lado Ay, ¿qué pido? Aquí está cerrado Pero aquí hay un espejo A ver Si de repente no le respondo Me dicen, ¿eh? Eso fue un bug Aunque se bugueó poquito, ¿no? Ya me acordé Que para aquí necesito La brújula Ok, aquí necesito Una brújula Porque luego no puedo pasar Sí me acuerdo exactamente Cuando tenías que poner velas Pero se te había bugueado Ese día Ah, ¿y dónde era? ¿Te acuerdas? No sé en dónde Se ponían las velas ¡Tómame eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¡Para! Corrí hacia donde estaba ella Corrí hacia donde estaba ella, amigo Yo solo corrí Y no se vea para dónde A la madre No manches ¿Cuánto hay de retraso, amigos? Más o menos No lo sé El único que tiene retraso Soy yo, ¿verdad? Retraso mental Ahí está Mamachi Burlándose de mí Mamachi me está apoyando Burlándose de mí Órale, ya llegué Regresó el señor Mikey No me acuerdo dónde era Aquí hay un espejo Ok, ahí está la doña ¿Qué te llevó tan longa, George? ¿Sabes cuándo es el tiempo de títima? Y aún así Siempre encuentras un camino Para estar tarde ¿Estabas en tu sala de estudios? ¿De nuevo? ¿Scriblando de noxenso Y hablando con tu grabador? Estoy empezando a pensar Que te amas tu trabajo Más que yo Señora Yo no quiero problemas Tengo un mazo Y estoy dispuesto a usarlo Señora Quédese ahí Tomándose lo que sea Que esté tomando Si, está en la azotea Ok El té está en la azotea Ahí dice Ok, no me llamo George Me voy a voltear No me vaya a matar ¿Por dónde es? No, miren Dice, pero un martillazo Qué miedo Dice, Sergio Lara ¿Le ponías esas bases Que están en la pared? Muchas bases Ok Tengo que ir a la azotea, ¿no? Ok Me voy a regresar F5 Para guardar Uff Ok, regresemos Según yo tengo que ir a Al ático Se llama el ático No la azotea El ático Ah, quiere que le traiga a su bebé Manches Hay mucha muerte Creo que aquí Con esta Llego al Garage ¿Que somos leones O payasos? Payasos Digo Leones Ok, aquí es donde Podía romper esta cosa Creo Ah, sí Era aquí Y ponías la bola Y luego la rompías No me acuerdo Que te daba ¿Un hueso? ¿Qué es eso? ¿Un hueso, no? ¿No? Nota con extraño de garabatos A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ah, miren Aquí está lo del reloj ¿Se acuerdan dónde era? Aquí está La hora Ok Nice ¿Se acuerdan dónde era? Huele todos los espejos Oh, me apagaron la luz No sé si eran ese de allá F5, F5 Era en este Aquí está Amigos, no sé si No estoy leyendo el chat Lo último que veo es lo de los leones o payasos ¿Ok? Que se traba de repente esto Si se traba, mándame un mensaje, David Ok Ok, aquí dice que los relojes van Dice que el de la derecha a las 6 3.30 Y a las 12 y media A las 6 Y eso fue lo último Ok, excelente A las 6 A las 3.30 Y a las 12.30 Así, ¿no? Y del otro lado Dice que El señor de la derecha Ha volteado a la izquierda La señora acá Ok Papá y mamá Hacen un hijo Lo que entiendo ¿Qué se abrió? ¿Qué se abrió? ¿Algo se abrió? ¿Vieron? ¿No te llegan mensajes por WhatsApp? Si me llegan Mi hermano dice que eres un crack, amigo Muchas gracias Dígale que No olvide dejar su like Y que comente también aquí Ah, faltó uno Creo que las ventanas también eran Las ventanas La de en medio cerrada Y dos abiertas Falta este Ahí está Completado Y creo que este es el que no se completó Creo que lo puse mal Pero no tiene móvil No ¿Y es a las 6? Ah, es que lo puse al revés Este lo puse mal Ah, pues con razón No sé leer estos relojes Lo puse a las 6.15 Ahí está Ahora sí Se había mandado mensajes Y solo estaba con una palomita Pero ¿Cuál es? ¿Eres el que me puso Lo del Medan? Sí, ese lo tengo Voy a escribir Olis Ya te escribí Aunque Escucha un niño Escucha un niño Algo está llorando ¿Qué pasa, señor Mike? ¿O no? Necesito ambas manos Para realizar esta acción ¿Es tu hermano que está llorando? Ah, ok, ok Tu hermano es el que está escribiendo No manches No me asustes ¿Cómo estás, señor hermano de Sergio? Bienvenido Muchas gracias por acompañarnos también Me cago Creo que tengo que ir al cuarto No manches ¿Dónde estaba la cuna? ¿Estaba por acá? Tengo miedo, amigos 5-0-3-7-3 5-0-3-7-3 A ver, alguien Anótelo 5-0-3-7-3 Ahí está la señora Ahí está la señora Lo voy a cerrar Señora, buenas noches Déjeles, cierro 5-0-3-7-3 5-0-3-7-3 5-0-3-7-3 Lo voy a soltar ahí 5-0-3-7-3 Yo tengo un cassette Dolores ahora tiene momentos de psicosis 3-3-3-7-3 Llega el contacto con la realidad por longos periodos de tiempo No me recuerda ni más 5-0-3-7-3 5-0-3-7-3-7-3 5-0-3-8-3-7-3 6-0-3-7-3 8-0-3-7-4 7-0-3-7-3 9-0-3-7-4 9-0-3-7-3-7-3 7-0-9-3-7-3 10-0-3-7-3 9-0-3-7-3 10-0-3-7-3 10-0-7-4 10-0-4-7-5 10-0-1-8-7-4 Se enloqueció la señora. ¡Qué miedo! Me lo voy a poner ahí. ¿Puedo romper esto? ¿Por qué no? Se llama Visage, amigo Mark. Muchas gracias para allá. Muchas gracias, David, por responder. Amigos, ahí sigue. Ahí sigue la señora. Estaba la señora. Había un parecido extraño con Mamá Sheep. Creo que hay un espejo, ¿eh? Ahí, asusté a Toto otra vez. ¿Cinco qué decía, amigos? ¿Cinco qué? ¿Cinco cero? Ah, aquí necesito el radio. Deja el radio, amigo. Me manché. Déjame ir por el radio. Por favor, no me mates, señora. Oh, no. Perdí el radio. Decía cinco tres... Cinco cero tres siete. A ver, voy a ir otra vez. Ay, era un mazazo. Cinco, tres. Ok, cinco. Cero. Esas son las cero horas. Las doce. Tres, siete, tres. Las tres. Estas son las tres. Tres, siete, tres. Gracias, gracias por haberlo anotado. Porque ya la había cagado. Siete. Son las siete. Y otra vez las tres. Ok, ahí están las tres. Ok, lo logramos. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo miedo. Ay, mi corazón. ¿Qué era? ¿Es una cara o...? Pero cayó una cuna, ¿no? No manches. No manches. Y eso que ya lo había jugado. Ya no me acordaba. Si me acordara, no estaría batallando tanto. Era un ojo, ¿no? Ok, todo se llenó de sangre. Me apaniqué, dice David. No, ya me surré nuevamente. Tengo que agarrar el feto. Sí, sí me acuerdo. Aquí está mamá Sheep. Hola, mamá Sheep. Qué hermosa te ves hoy, ¿sabía? Oh, Dios mío. Está burlando de mí, ¿eh? De que ando asustado. De que ando cagado de miedo. Bebé, ¿está llorando o algo? No sé si me asustó, pues a mí también. No manches, qué freaky está esto. Qué loco. Uh, la manivela. Excelente. No me acuerdo para qué la necesitaba. Creo que la caja de música. No más, si todo se... Si todo se quemó. ¿Me tengo que ir? ¿Me tengo que regresar? ¿Me tengo que regresar? Creo que sí, ¿eh? Ah, mira, ya acá afuera está diferente. Todo se derrumbó. F5. ¿Por qué no prende las luces? En ese ya estuve. Hay un megáfono. Ah, sí, es cierto. Aquí hay un megáfono, ¿eh? Ok. Creo que hay focos que están apagados. Ahí donde estaba. Estoy volviendo loco. O sea, me quedo en la luz. Creo que ya no necesito el martillo. Y creo que ya no lo necesito. Está ahí afuera. A ver. Está allá afuera. Lo escucho. La escucho, la escucho. Que me voy a quedar aquí en la luz. La escucho, la escucho. Ahí viene No manches, que no venga conmigo Que no venga conmigo Que no venga conmigo Por favor, que no venga conmigo No manches, llego Llego No manches Creo que me salvé Creo que sí me salvé Voy a llevar esto por si lo necesito Ah, es que no tengo vinil Necesito un disco, amigos Ok Aquí la cosa es ¿Para dónde tengo que ir ahora? Tenía que ir a la azotea, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que tiene que ir a la azotea por el té? Que vamos a la azotea A ver, bro, puedes saludar a mi hermano ¿Cómo se llama tu hermano? Y lo saludo Con mucho gusto, Mike Solo que no sé cómo se llama No me voy a ir hasta terminar este capítulo, amigos Tengo que terminar Este se llama Ángel Amigo Ángel, hermano de Mike Bienvenido al canal Me da mucho gusto Saludarte ¿Cómo estás? Dime, ¿cuántos años tienes? Ok Ok, para la azotea Era Para acá, ¿no? Digo, para el ático Amigos, allá está Ay, no, mames Ay, no, mames Yo me acercaba Dije, ahorita corro hacia arriba Lo más rápido que pueda ¡Ahí viene! ¡Ahí me he visto! Me salió por atrás Apenas iba a correr Y ya lo tenía en el trasero ¿No manches cuántas veces me he muerto? Está buenísimo este juego, eh Todo el tiempo te mantiene en suspenso No manches, me quedé aquí No me voy, me voy, me voy Me voy, ya llevo cuatro No manches La estoy manqueando, eh La estoy manqueando Hola, soy Mike Mi hermano tiene 11 años Ah, tiene 11 ¿Y tú cuántos tienes, señor? ¿Cuántos tienes tú, señor Mike? Me habías dicho ¿Tienes 10? Él es más grande que tú A ver, guardar Ah, no puedo guardar Ah, no puedo guardar en este momento Guardado rápido Y otra vez, amigo Los recuerdos de Vietnam Ok, voy a subir Voy a hacer esto rápido ¿Tienes 10? Ahora, un año más grande que tú ¿Cuándo cumple el 11? Supongo que es casi Está de recagado Supongo que él casi No manches Odio ese reloj Ahí viene Ahí viene atrás de mí 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 La escucho No manches No manches Ay, Dios Ok, ya abrí el té Ya abrí el té Ah Ok, ya encontré el té Dios mío Tengo miedo Lo voy a bajar rápido ¿Dónde estaba la señora? ¿Se acuerdan? Eh... Cumplo 10 en enero Ah, ok Ya que todavía no lo cumples ¿Se acuerdan dónde estaba el té, amigos? Creo que era del otro lado, ¿no? Creo que era del... En el otro mundo Yo no tengo 10 años Mi hermano 11 Yo cumplo 10 Ah, ok Tienes 9 Ya casi cumples 10 Ok, eso me hace un poquito más de sentido Bueno, me voy a meter acá abajo Pero está bien No pasa nada, amigo Mike Ángel Y el Mikey El Mike El Miguelito Los dos cracks De México Ya llegué al otro lado A ver si me acuerdo dónde estaba lo del té Ya me morí varias veces Oh, oh Hay una tripa, amigos Y no sé a dónde me lleva Ah, ya me acordé dónde estaba lo del té, amigos Era donde estaba el maniquín ¿Se acuerdan? Y el maniquí era acá abajo Y aquí está Ahí es para agarrar la brújula A ver Listo, las dos manitas Vamos a ponerle el té a la señora Para que se calme Porque la veo muy estresada Un poquito estresada la señora Y se lo dejamos por si quiere más Ni siquiera pude gritar Su madre Así es como me agradece Y sabe, bro, me voy a mimir Ojalá y termines pronto A ver si puedo jugar Dale, señor Mike Que pase muy buenas noches No manches Ahí está la señora Me está quemando Estoy en el horno ¿Cómo rey ellos me metió al horno? Creo que me voy a morir, amigos Ay, lo logré Amigos, me iba a cocinar ¿Cómo rey ellos me metió la señora? Ah, mira lo que me dio Es para agarrar la brújula Cierto Ah, y le poné una estrellita Ah, esa me la llevo también Es para el niño Descansa, descansa Descansa, descansa Señor Mike Muchísimas gracias por acompañarme esta noche Y también en Ay, güey Se apagó una luz allá También en la tarde Por haberme acompañado un ratito Ahí al Si repunky-dunky Era este, ¿no? El de la brújula Mañana, claro que sí Mañana ahí jugamos al Fornite Si era aquí De la brújula Juegazo, ¿eh? Esto es un juegazo Nos vemos Bye, bye Ya tengo la brújula, amigos Entonces ahora Tengo que ir al otro Que estaba Por el garage Ya con la brújula Puedo hacerlo El otro Si mal no recuerdo Era por aquí Y era aquí arriba Alguien está hablando del otro lado Que no, no era aquí arriba Era en las otras escaleras Ay, pinche perejil Me asustaste Te mamaste Puedo perejil nuevamente Escuchen maullar No se asusten Es perejil Llegar aquí La estrella va en la cuna Pero Aguantan un poquito Esta era la brújula Que tengo que seguir No sé si era para acá Es para acá Oh my god Este capítulo está Muy bueno Amigos Creo que debo ir Debo ir encontrando Las florecitas Puros moderadores ¿Qué pedo? ¿Cómo estás Señor Edson? Hace mucho Que no lo veía Señor Edson Le mando su besuco Allá Donde no le pega el sol Muchísimas gracias Por dejar su like Señor Edson 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 juega elito ¿Cómo va con la place? Mañana voy a jugar Fortnite Por si quieres jugar Edson A las 12 Llegó Edson Llegó Edson El legendario La brújula dice Que para atrás Pero Pero no la veo Fortnite Ya no me corre Pero si tienes Una Playstation ¿Cómo que ya no te corres? ¿Es Compute to play ¿O qué? Ah Aquí está la flor Por eso no puede avanzar Ok Ahora sí me dice Que para este lado Ok Sigamos avanzando Ahora la brújula Dice que para este lado Aquí No manches Está enterrado Un bebé O sea Que si lo mató Es que es una Play 2 Es una De mamá Esta pinche parrillada Por eso no le corre El fornite Disculpen a Toto Que anda Enloquecido Ok En la cuna Amigos Encontramos Una caja ¿Qué es esto? Ah Otro juguete Amigos Para el Para el juguetero Porque va En la cuna Ahora dice Que para acá Voy avanzando Vamos bien Vamos bien Es por aquí ¿No? O sea Papá Ya no vas a jugar Among Y PUBG Ahorita Pues ando jugando Estos juegos Among Us No lo he jugado Edson Bueno PUBG Solo el de PC Avanzando 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 Si es el PUBG De PC Pero de Play O sea ¿Es el de PC O es el de Play? Es que no tiene Cruce de plataforma Edson Si no Si podríamos jugar Ok 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 ahora Tengo un cuchillo Tengo esto que va Con los monitos ¿Saben qué? Falta los cuadros Alguien que me diga Lo del cuadro Amigos A ver David Si estás aquí Ahora sí Ayúdame No me voy a tardar más Ayúdame con los cuadros ¿Cómo era? ¿Es el del cuadro? Creo que no ¿Verdad? Ah no Tiene F Creo que no En la Switch No hay Sí Sí ¿Qué hay que hacer Con los cuadros? No sé ¿Qué hice La última vez? Toto anda enloquecido Anda furioso Está loco Está loco Ay no manches ¿Qué pido? ¿Qué pido con eso? No mames No mames No me quedo aquí No sé No sé Pero estaba No sé cuál sea La de los cuadros Me voy a ir de aquí Ay ensució el piso Y se parrillado Tengo miedo Amiguitos ¿Y cómo te ha ido Señor Edson? ¿Qué dice la buena vida? Estaba tocando la puerta Como Sheldon De la serie Del Big Bang Con la cabeza ¿Por qué? Es que no la he visto No he visto esa serie Los cuadros salían aquí ¿No? A ver Aquí está el bebé ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? A ver ¿Puedo llevar el bebé A la señora? No manches Qué miedo Está re feo Nos llevemos el bebé De repente Ya es de día Aquí tiene su bebé Señora Felicidades Felicidades Es un monstruo Felicidades Está horrible La madre A la madre A la madre Aquí encontré otro juguete Creo que ya los puedo dejar ¿No? Eran tres Sí Está en el cuarto El bebé Llorando ¿Qué pido? Está hablando la cocina Están burlando amigos ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Ya le voy a tener miedo a la cocina No asustó ¿Sangue fría? Oh no, en su estudio, amigos Está en su estudio muerto Ese fútbol que estaba dirigiendo esto, dice Parrillado Felicidades de Nación Latinoamérica Ok, puedo ir donde está el señor muerto tal vez O puedo ir a dejar a los bebés, ¿no? Ok, aquí están los cuadros Pero bueno, todavía no me digas A ver si puedo hacer algo A ver si puedo hacer algo por Por mi cuenta Toto ya anda en putecido otra vez Ok, vamos a dejar los juguetes Me falta un juguete No, me faltan Dos juguetes No manches, se apagó Oh, rayos Necesito ahí romper ese espejo Por la electricidad del cuarto eléctrico Creo que para el cuarto eléctrico Es por acá Tengo miedo Tengo miedo Oh my goodness Tengo que prender la luz nuevamente Y todo está súper oscuro Y el cuarto eléctrico está aquí Ok, aprendió esto Todas las luces de la casa Me da miedo cuando me apagan las luces así Pero ya vi que necesito el martillo nuevamente El mazo A ver, había Tengo que ir al Es que hay un espejo ahí arriba Hay un espejo ahí arriba Que Que uno descifro Y ya tengo Ya tengo Tengo un cuchillo Y no sé en qué parte usarlo Ya entré al bebé Ahora no sé En dónde más lo tengo que entregar el otro Ay, me asustó el toto Aquí está Qué toto Ya que alguien me suspiró Me suspiró en la oreja ¿Cómo manches? Ahí está Ay, ya se fue Tocó el timbre, amigos Me acaban que me apaguen las luces Ya es una M aquí Tengo miedo Ok, este ya Este ya Ya no charcha Vamos a romper este espejo Este espejo no estaba antes, ¿o sí? Algo agarré y no sé qué era Parece que falta un cuchillo Vamos a ponerle el cuchillo Para esto era el cuchillo, amigos Faltaba uno Algo agarré y no sé qué era Yo te reviso Te encajó siete cuchillos a su esposo Está loca, ¿eh? Ok, me dio una llave I love you Ojalá a mamá Sheep nunca se le ocurra hacer eso Encontré una llave que no sé para qué es ¿Esto qué es? Ok ¿Qué dice la llave? Crash Y la otra llave dice Basement No, pero decía I love you Aquí está I love you Era para la caja fuerte Ok, había un cuarto secreto La llave era para ahí La llave era para ahí Encontré un juguete ¿Por qué hay sueros? ¿Por qué hay sueros? No puedo usar ese objeto ahí Hay un adulto muerto en el sofá Con siete cuchillos incrustados en el pecho Papá, sí, ve este espejito No estaba aquí, ¿verdad? Yo viendo las cosas más simples Y no, así como Me cae que si hay un muerto a un lado No lo voy a ver, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer aquí? Nada, ya me voy Ya me voy Oh, oh Está de pie, amigos Ese que dices que me persigue, ¿verdad? Cierro la puerta ¿Me puedo meter? Ok, ya no está No sé No sé quién era Pero venía atrás de mí Siento que me va a sacar un pedote ahorita Era el esposo, ¿no? Lo mataron Ok, amigos Falta el cuadro Tengo el presentimiento Que el cuadro Es lo único que me falta Sin eso no voy a poder avanzar ¿O no? Alguien está en la regadera Sigue aquí el señor Davido Y ya se fue ¿No te acuerdas Parrellado Cómo se hace esto? ¿Era aquí el de los cuadros? No, aquí no era el de los cuadros Tampoco es el de los cuadros ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Corre, papá Sheep! ¡Corre! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Se me trabaron los dedos! ¡Se me trabaron los dedos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Me trabaron todos los dedos Como no tienen una idea, amigos Además, ya me dio un calambre Puedo pasar Está al borde de un colapso Mi corazón, ¿eh? Necesito encontrar el de los cuadros Creo que es este Este es el de los cuadros Tal vez si cambio el orden Tal vez si cambio el orden Parrillado Es que no encuentro la Pero no hay ninguna pista En esta habitación Parece seguir un patrón Pero no hay nada En esta habitación ¿Cuál es el patrón? ¿Era este? Tal vez sea este, ¿no? ¡Ay, no lo sé, Rick! Aquí hay una luz Pero No dirá atrás Cómo van Atrás del cuadro que quité Porque quité este cuadro Pero voy a regresar Donde estaba este cuadro Ya que este es el único Que no está Eso estaba aquí Ese era el único Que estaba ahí Bueno, que sea una calaca No hay ninguno No hay ninguno Que sea una calaca ¿Ya vieron? Le metí un madrazo No hay ninguno Que sea una calaca El de la muerte Ese hace falta De la muerte Hace falta No está Este Tal vez debo de poner Los que no estén En esta habitación Por ejemplo Este no está Este sí está Así que lo voy a quitar Ah, sí estaba Este cuadro Sí estaba Bueno, déjalo Regreso Pero no quiero Estorbo Quiero que quede Todo como estaba Intento poner estos O solo los que están Como de pie Este Este Y este La cara Este Y este Puede ser Puede ser Este Y este Y este Y me voy a llevar este Lo voy a poner aquí en medio Creo que sea de una cara Que sería este Lo puedo sacar Ahí está Y Creo que era este No, no sé Señor parrillado Si gusta ayudarme Le agradecería muchísimo Pongo este Pongo este Pongo este Porque presiento Que debo de poner Son como la muerte Hola papá ¿Cómo estás señor Jack Daniel? Me da mucho gusto Verlo Bienvenido Le mando su besuco Allá Donde no le pega el sol ¿Cómo estás? No olvides dejarse suculento Amigos Like el sabrosito No sé si sé que otro Tiene Tiene como una máscara No, no sé Alguien sabe Amigos ¿Saben qué? Voy a revisar mi video anterior Al cabo yo lo jugué Al cabo yo lo jugué A ver Vamos a buscar Visage Porque si no Nunca lo voy a encontrar Veamos mi canal Visage Vistas de reproducción Pero nunca voy a terminar Amigos El juego A ver Voy a mover esto aquí Para que lo vean A ver Ok, ahí está Este es Dolores parte 1 No sale el del cuadro ¿Verdad? Estoy bien papá Ya se te extrañaba Amigo Muchas gracias Señor Jack Daniel Aquí llevo un rato Ya transmitiendo Aquí estoy en el YouTube Ok, en este no está Dolores parte 2 Mira Me aventé Me aventé Tres Ahí sí salieron los chanclazos Amigos Cuando todavía los tenía Ahorita ya me aventé Todo esto Esa es la única parte Que no me acuerdo Ahorita Cómo se hacía Y todavía no sé Cómo rayos lo hice Las velas todavía no salen Dolores parte 4 Pues cuántos me aventé De Dolores Yo no sé Ando buscando Porque Eso ya lo pasamos Aquí no está la parte De los cuadros Creo La parte 5 A ver No sé dónde están Los cuadros Eso que yo lo había pasado Creo que fue en la parte 1 ¿No? No lo encuentro Solo quiero pasarlo Para seguir por los próximos capítulos Aquí están los cuadros Aquí están los cuadros Sí, aquí están los cuadros Creo ¿Este era un cuadro? No Están los espejos ¿Qué tiempos? Esto lo subí El 29 de agosto Del 2019 Ya pasó más de un año Aquí están los cuadros Aquí están los cuadros A ver ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Ahí estuve Ahí estuve batallando Poniendo muchos cuadros Me acuerdo que se abrió una puerta ahí Ah, mira Y fue a ver otros Ahí está Nos vemos señor parrillado Muchas gracias por estar aquí Déjenlo Pongo esto aquí A ver ¿Qué cuadros puse? Sí son los rostros Es ese Ese lo quitamos de ahí No quiero ver lo que yo puse Llegué tarde amigo Alex Green Llegaste justo a tiempo Bienvenido Ok, eso lo quité Ese lo quité también Acepto recordar que ya tengo un año Siguiendo en Tepapa Qué rápido Acabo de recordar Ya llevas bastante Ese iba en el primero Segundo Es que no estaba tan perdido Según yo eran los rostros Ese era el segundo Esto sí era un rostro Era como formar un rostro Ese va el tercero El segundo era No tiene ojos El que estaba en el otro cuarto creo Ese mero Ok Ok, ok, ok Ya vi cómo Ya vi cómo Continuemos Este está bien Este es el que no está bien Fuera Creo que este era el tercero Y el primero Este es el que tiene Como apenas el rostro O una sombra O algo así Este mero Ahí está Ya se abrió amigos Era formar el rostro Todo era Formar el rostro Bueno, lo bueno Que ya lo había pasado ¿No? Y aquí tenía que poner El suero Ok, aquí está la última pieza Y no regresamos Uf, con esto ya Tengo todos los juguetitos Que necesita el niño Con esta aquí arriba ¿Están todos? Ahí están Se desatornilla Y me da una llave ¿Para la cajita de música o qué? Sí, la cajita de música Este capítulo está muy largo Muy, muy largo Escucho la señora Ok, ya tengo el disco De vinilo Uy, otra vez Ahí está El disco El disco de vinilo ¿Qué se lo pongo de este lado? Entraba por aquí Vamos, vamos Avanza, avanza, avanza El disco de vinilo Era aquí mismo ¿Qué se lo pone aquí? ¿Qué se lo pone aquí? Mucho música ¿Está aquí? Ah, ya se abrió la puerta Allá está la señora bailando Debo de ir hacia donde Hacia donde se escucha La música más fuerte Es allá arriba Ok, hasta acá no es No manches La señora Están todas las ventanas Me siento en los 15 de rubíes de Jack Daniel Más de cuenta Es que no sé hasta dónde tengo que llegar Creo que no es por aquí No, tampoco es por aquí No me dejaba No me dejaba avanzar Me quita la música Quiere decir que no es por ahí Que por ahí no es No, no, no No, no No, no A ver si no me muero Ok, voy bien, es por aquí Mancha está loca esa mona Que vamos bien, solo tenemos que seguir la música Oof, creí que moriría Ok, solo hay un camino Ok, es aquí Oh Dios Creo que ya recordé lo que pasa aquí Oh my goodness Acabo la música Y continúa el terror A la madre En los tres cuadros Agujero Oh man, quedó bien loca esa señora Fundo agujero No me digas que mató el bebé Si da miedo, señor Jack Daniels Jack Daniels Lo mató? No mames No lo mató, pero se ahorcó Ya me dio COVID el susto Ok, volvió al cuarto Fin del capítulo de dolores Amigos, lo hemos logrado Lo hemos logrado Logro desbloqueado Aunque has completado Un capítulo 1 Has terminado Explora la casa De nuevo Y descubrirás nuevos objetos Clave que abrirán otras rutas Visita la casa de progreso Para ver cómo vas Ok Aquí están, amigos Me faltó Me faltó una cinta Me faltó una cinta Ah, no No, sí Me faltó una cinta Rayos No sé si pudiera manejarlo otra vez ¿Cuál va a ser el siguiente capítulo? Me acuerdo que había un capítulo No quiero el de la niña Quiero ver si podemos jugar uno antes Porque el de la niña Ya sabemos cuál es Pero había uno en el sótano Creo que había uno en el sótano Mira, ya está abierto el sótano Ese es el que vamos a continuar, amigos Posiblemente el día de mañana Porque el de dolores ya lo tenemos Es este Este es uno Ok, ese todavía no puedo Pero había uno abajo Solo quiero encontrar Cómo activar el otro capítulo Un yu estaba abajo O era en el otro cuarto Dice que funciona correctamente Pero No creo Llave del sótano Puedo bajar entonces Un yu aquí había un lugar Donde podía Creo que era aquí No, este no era Tampoco Me llevo esto Hay una videocasetera Tal vez aquí pueda ponerlo Y tan solo Ah, no Es en la tele Pero aquí no está la tele Ok, aquí está un capítulo Es un capítulo Amigos Tómame eso Rallo, ya rompió el banquito Creo que ese banquito acá podía Sacarlo nuevamente Estaba aquí en mi baúl De los recuerdos Este mero Ok, con esto puedo iniciar El otro capítulo Lo voy a guardar aquí Amigos No sé qué capítulo sea Pero voy a revisar Nada más A ver cuál es O no es El juego se llama Visage Así es amigo Acaba de salir del Early Access Y esto no estaba todavía En la vez anterior No sé a dónde Rayos voy Pero para allá voy Creo que aquí es el Hay un cuervo Alguien está llorando Creo que este es el nuevo capítulo ¿Le voy a aceptar? ¿Le voy a aceptar? Dice No me importa O me importa un carajo Dice ahí Diciéndolo de manera bonita Ok, algo se acaba de abrir ahí Mancha, qué pedo Mancha, qué pedo Mancha, qué pedo con esta raza Tengo miedo Tengo miedo Ahí veo una paloma muerta Pinché a Alex Green ¿Qué le pasó? Ok, objeto de progreso Entonces no es un capítulo No ames No, no sé si es mamón No, no sé si es mamón Ok Entonces ¿Ese era un objeto de progreso Pero no era otro capítulo? Dios mío Guardar partida Aquí lo voy a guardar Ahí lo voy a dejar Triré al menú Esto es lo que puedo hacer De momento Ahorita Amigos Muchísimas gracias Por acompañarme De verdad Es que esto Estuvo buenísimo No puedo esperar Tal vez El siguiente sábado O siguiente domingo Vuelva a jugar Visage Para ver Qué más encontramos Ya salió del Irle Access Hay cosas nuevas Y me prometieron Dos capítulos más Y todavía no los he encontrado Así que vamos a buscarlos Muchísimas gracias Por dejar su like Muchísimas gracias Por acompañarme Tengo un miedo Hoy no sé Si lograré dormir Pero bueno Muchísimas gracias A los que quedaron Hasta el final Nos vemos Hasta el próximo directo Bye bye Bye